Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a Algo de Música El mejor programa de música de la internet Uy, poneme, 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 ponemos Si, 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 poneme, poneme, mirá, subí, 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 si Subí, porque este programa no se hace solo Hacer uno streaming no es una boludez, no son cuatro boludos hablando pelotudeces Esto es Luzu TV, estamos en un estudio increíble Tenemos la mejor tribuna del mundo Y tenemos un programa del carajo, pero este programa no lo hacemos nosotros dos, ni en pedo Este programa lo hace un montón de gente Por ejemplo, él, que está atrás de los botones Que se cortó el pelo de una manera muy cool, seguramente fue una barbería Y le dijo, haceme el fade Él, es el que poncha, mirá, ponchala a Pauli Ponchala a mí, a los dos, a la tribuna A mí, a Pauli, ahí Él es Santi Presti Y esta banda continúa y la forma una persona muy importante para este programa Porque cuando hablamos de música, tiene que haber buen sonido El sonidista de algo de música, aplausos por favor Se llama Tobías Giordano La joven promesa La más hermosa, hoy de verde La que sale a la calle y te cruza y te regala una birrita Te sonríe y vos te quedás así como ¿Eh? Ella es Lara Joanino ¡Qué amo Nacho, gracias! ¡Los amo! ¡Fans! ¡Los bateamos! Toda la gente la vino a ver a ella Hay un cerebro en algo de música Alguien que todo esto hace que sea posible básicamente Que todas nuestras locuras se vuelvan una realidad Ella es el corazón, el alma y la mente de algo de música Aplausos por favor para la productora ejecutiva ¡Carmen Helicole! ¡Qué bien que entró! ¡Está muy bien! ¡Qué lindo! Y la persona que está atrás de las redes Las redes que tienen que seguir Algo de música, guión bajo, guión bajo En Twitter y en Instagram Donde sorteamos entrada, donde subimos cositas Es una nueva incorporación del programa Antes la teníamos a Bianca ¿La podemos pochar a Bianca un ratito? Bianca, te extrañamos Pero te reemplazamos muy rápidamente Por Malena Rondina Y si hay algo que le da calor Que le da temperatura Que le da manija a este programa Es algo muy importante para nosotros Aplausos por favor ¡Para la tribuna! ¡Ay! ¡Qué buen programa! Nacho Elizalde Y Pablo Echeverría Algo de música, señores y señores ¡Bravo! ¡Los amo! ¡Súbime, súbime, Toby! ¡Los amo! ¿Saben qué tema es este? ¿El del otro día? No, este es otro nuevo ¿Alguien lo sabe? ¿Sabe cómo llama o no? ¿No? Thunderstruck de ACDC ¿Cómo no van a saber, hijos de Chuta? ¡Salud! ¡Ay, qué lindo! ¡Salud! Gracias, Heineken ¿Hay fotógrafo hoy? ¿Fotógrafa? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? ¡Fiyama! 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 ¡Qué buen nombre! ¡Buen nombre! ¡Fiyama, me tenés que hacer unos fotazas Porque hoy tengo que subir una story de Heineken A ver, hagámoslo ahora ¡Saben! ¡Saben! ¡Che! También le quiero saludar a toda la gente que está en Twitch Que me encanta todo lo que comentan Y a la gente que está en YouTube Que no puede comentar porque están censurados Pero pueden comentar en Twitch ¡Hum! Hoy tenemos un programón Y nosotros sabemos que en Luzu Hay mucha gente que nos escucha de Uruguay Me gustaría saber en chat de Twitch ¿Quiénes son uruguayos? ¿O quiénes están en Uruguay en este momento? Yo, 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 estoy, 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 estoy Acá, acá, acá Porque hoy es un especial de qué? Especial de música rioplatense Vamos a hacer el día de la fecha Y a modo de adelanto Que me parece importante Como la famosa venta del programa, ¿no? Sí Viene gente súper importante y súper piola Para charlar con nosotros sobre esta temática Aplausos, por favor Para... ¡Apa! Casi que se nos cae esto El invitado del día de la fecha es el enano Integrante, cantante Y alma De la vela puerca, por favor Banda uruguaya, si las hay No entiendo, ¿ya viene? ¿O lo estás contando? Estoy contando lo que va a pasar Ah Porque está buenísimo Porque la tribuna es como que todo te avanija Así que tengo ganas de contar todo Sí, sí, está bueno Yo hace rato vengo insistiendo con una persona Que la encontré en Instagram Sí Y es un chabón Que hace contenido musical Y que sabe mucho Por lo que veo Capaz que vende humo Vamos a ver Creemos que no Y que nos muestra instrumentos extraños Y tiene un contenido que es muy bueno Porque se ve muy lindo Tiene unas guitarras muy locas Él es Goura Juan Francisco Domínguez Un aplauso para él Arroba Goura Music Lo pueden ir a ver Y hoy nos viene a contar también algo sobre historia Del mundillo rioplatense Y también nos viene a traer un instrumento Medio loco Medio loquito ¿Qué es el instrumento? Decíno ahí Una mandolina Una mandolina Mira, se me viene en la mente Un tema de Green Day Mira A ver Muy de acuerdo en la temática Dice mandolin Bueno, el play Mandolin, no sé qué Bueno, no le importa Una mandolina No la vamos a mostrar No la vamos a contar ¿Te pusiste la remera? Sí ¿Qué remera tenías antes? Una normal Y ahora te pusiste la de primer aviso La de primer aviso Porque este fin de semana Fui a ver a María Becerra Me encanta Y me vine muy en tema Está buenísimo, ¿viste? Sí, me gusta Quiero, perdón Ya sé que no tiene nada que ver con la temática Pero antes que arranquemos en eso Quiero celebrar Bancar y fogonear A full lo que pasó este fin de semana María Becerra Primera artista argentina En llegar a un estadio River Plate Y no solo uno Sino dos Así que me parece Que esto es un momento histórico Realmente muy importante Para nuestra música Y celebro que sea ella Me alegra que sea ella Y siento que estuvo increíble Y me alegra mucho Y te confundieron con Tini Sí, me confundieron con Tini ¿Lo vieron todos en Twitter? Sí ¿La confundieron con Tini? Fui meme Che, muy bien Sí, soy como la Tini aplastada ¿Viste? Más chiquitita Como más Sí, como Más Tweety ¿No? ¿No es muy Tweety ella? ¿Sabés qué? Basta con eso No me preocupa tanto ¿No? No No sé Bueno Bueno Hay chistes que están buenos Y chistes que no Sí No, no, no Pero más en eso fue gracioso Porque yo estaba en la transmisión De Flow Que se hizo ese día en el show Y me pasaba que me había vueltas Y la gente me gritaba Yo decía ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué famosa! ¡Qué pegado! Está algo de música Es increíble Y después vemos en Twitter Y diré que se habían confundido Con Tini con Emilia Bien ¿Fue lindo el show? Fue increíble Muy increíble Fue un fin de semana muy musical Estuve en María Becerra el sábado Y compartimos con Nachito Milo J El día viernes El viernes fuimos a ver Milo J También un recital que yo lo esperaba mucho Por lo que ya saben lo que fanó el pibito este Y estuvo a la altura de mis expectativas ¿Las tuyas? 100% sí Y ahora que pienso Fue como un fin de semana Donde sucedieron primeras veces cosas importantes Sí ¿Me explico? Sí Como, che, vamos a decir ¿Te acuerdas el día que fuimos a ver a Milo J En el primer Movistar Arena? Sí ¿Te acuerdas el día que fuiste Que te confundieron con Tini Y estabas haciendo cosas de María? Sí Uy, boludo ¿Cómo me lo voy a olvidar? Locura Locura Che, hoy es un programa Es como dijimos Ya lo vendimos Algo del Río de la Plata Canciones Río del Plata Que en realidad serían más uruguayas Porque, ¿qué estamos diciendo? Sí, bueno En realidad queremos como adentrarnos en el género Y sobre todo queremos aprender mucho Porque Algo de Música Es un programa que lo que busca es Plantear temas Traer especialistas Traer músicos Y sobre todo también hablar con ustedes Hoy la temática es especial del Río de la Plata Vamos a hacer mención A aquellos sonidos Sí Propios del Río de la Plata Que sería como un poco Ese mestizaje musical De alguna forma Me gusta Que tiene que ver con Todo lo que tiene que ver Como esa mezcla Entre sonidos Que heredamos De las inmigraciones Y también sonidos Que hicimos propios Y cómo eso se va fusionando En este territorio Que de alguna forma Podemos decir Que son la ciudad de Buenos Aires Y Montevideo Uruguay De alguna manera Sí, Uruguay A mí me gustaría La verdad es que no estoy muy alentado En la música uruguaya Bien Por ahí me llegó Lo más mainstream Y por eso me gustaría Que me recomienden Canciones Uruguayas ¿Qué bandas uruguayas Tengo que conocer? Al 1154 474-0668 Canciones del Río de la Plata Me encantaría Canciones que decís Tipo Che Nachito Escuchá este tema Boludo Está bueno Y lo escuchamos Anotamos Y armamos una playlist Que va a salir seguramente Hoy o mañana Así como la vez pasada ¿De qué fue la playlist La vez pasada? ¿Qué hicimos la vez pasada? Ah, mix de generaciones Ah, perfecto Nada Está bueno ir armando playlist La gente lo pide Así que hoy Full Río de la Plata Uruguayos Uruguayanes ¿Sabés qué? Uruguayeros Que estén del otro lado O gente del otro lado del mundo Que escuche música uruguaya Y me quiera recomendar Aquí estoy Yo encontré una banda Que se llama Los Telepáticos ¿Podemos ponerla? Que es una Me pareció interesante Esto lo encontré Buscando cosas Para este programa Que es una banda De rock indie Formada por cuatro rioplatenses Mirá Y ahí me pareció interesante Son de Argentina De Uruguay Que tienen base en Madrid Vamos a escuchar Un temita de ellos A ver si los conocen Se llaman Los Telepáticos ¿Podés subir un poquito más? ¿Alguien los conoce? Yo estoy bajo Capaz estoy bajo yo, ¿no? No, está bueno Ah Los Telepáticos Los Telepáticos ¿Uruguayos? Una banda Formada por Argentina y Uruguay Sería una fusión Recuerdo aquella noche Por lavapié A ver Chicos, parece el ruso Lavapié en Madrid Y un poco calamaro, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, el ruso es calamaro También todo Sí, sí, medio Muy madrileño, ¿no? Y tienen base en Madrid Hay una influencia ahí Medio Sí, me gusta Está linda, ¿no? Buena Sí, tenés Dos, tres, va Todo marchito Todo marchito Todo marchito Todo marchito Por la calle De la cabeza Linda Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¿Me gustó? Mirá No pensé que te iba a gustar ¿Por qué? No sé, te tenía como otro estilo Pero de una Y más el inglés vos A veces siento ¿Me estás diciendo cipallo? No, no, no Son gustos Acá en este programa no jugamos Gracias Pero siento que vos tenés Sí Dictos musicales que inclinan hacia el inglés El otro día lo hablaba con un amigo Que como que nos criamos Escuchando música Más de afuera En inglés Y le demos muy poca bola Rock nacional Que después yo le di más bola Yo de grande ¿Me explicó? Ah, mirá Yo al mundo Ceratis o Astéreo Entré de grande Mirá Y después, obviamente Bocuchito lo dijo Pero sí, no sé Más de chico Música más Anglo Más Anglo, claro Más Anglo Bueno, pero este programa Yo siento que nos va a pasar algo Y lo charlaremos al final de este episodio Que es ver si de alguna forma también Aunque vos no lo escuches Hay algo de tus orígenes Y algo de donde vos sos Que siento que te va a interpelar ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa del tango? Sí Que el programa de alguna forma Arrancó como diciendo Che, nosotros no escuchamos tanto tango No tenemos tanto contacto Y sin embargo nos conmovió un montón Y había algo creo que Que no tiene mucha explicación racional Que no le encontrás tantas palabras Hay algo que tiene que ver con la identidad Y yo siento que Nacho después de esto Va a ser un río platense hecho y derecho Ya lo soy Sí, tengo una para recomendar Dale Esto es Perdón, antes de que recomiendes Sí, obvio En Twitter Algodemusica Guión bajo, guión bajo Etiquetanos Con hashtag Algodemusica A ver cómo nos estás mirando Me encanta eso Desde tu casa Desde tu sillón Estás con una birrita Estás con una picadita Y desde dónde también Desde dónde Desde qué parte del mundo Y lo vamos viendo Ahora yo en un ratito Lo voy a mostrar Lari La canción se llama Y lo acaban de decir Mandolin Por si la quieren ir buscando Y es de un artista Que es muy interesante Yo lo descubrí hace poco Que se llama Gustavo Pena El Príncipe Un artista uruguayo Que nunca terminó De despegar su carrera En vida Luego de que fallece Se convierte En un músico de culto Que ahora los jóvenes Lo escuchan Y me parece re interesante Y la hija Es esto Y la hija Se encargó De difundir La obra de su padre Uy re Es un temor Lo retengo esto Qué temor Me parece como re triste La historia Pero hermosa Esa Mirá mirá Escuchá Bajo el cielo claro De un pueblito Por ahí ¿Cómo se llama? Gustavo Pena El Príncipe Un mundo imaginario Mirá Lari Tiene solamente dos discos Y el amor Monta en su caballo Y el cheliz Ay qué artista Que está preste ahí Es muy poeta Si escuchan las letras Del tipo Es arrete Es un violín Lindo Yo tengo un tema Ay qué lindo Odio un uruguayo Que creo que ya lo puse acá Pero ahora lo voy a recomendar de vuelta Porque entra Martín Buscaglia ¿Lo conocen? Sí Cerebro Orgasmo No me acuerdo cómo se llama Por ahí Escuchen el bajo De ese tema Cuando quieras Fuerte Mirá el bajo A ver Nada que ver De una Lindo, ¿no? Más voz Más yo Total Total Y ahora lo puedo evitar Pero lindo Mirá cómo suena ¿Y ahora? ¿Y la línea de abajo ahí? En mi cabeza Y no en mis rodillas Si no No podría Hincarme a rezar Ni cumplir esa promesa Que no puedo revelar Gracias cerebro Por dejarme en paz Gracias cerebro Por dejarme en paz Gracias cerebro Por dejarme en paz ¿Y este qué instrumento es? A ver Para Un bancho ¿Escuchan? No, no, no ¿Escuchan eso? ¿Es un bancho? Tenemos un especialista Y eso me gusta Menos mal Go to music Tengo otra, ¿eh? Sí Acá me recomiendan Una banda que se llama Los Shakers A ver Que es una banda de rock De los 60 Influenciada claramente En los Beatles A ver cómo suena Justo Benjabobor No la recomiendo Mirá Otra cosa, ¿eh? ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Son iguales, boludo Poneme, poneme Igual sí Poneme Apple TV, mirá Igual sí son iguales, ¿eh? Mirá ¿Estoy o no? Che, saludos a Benjabobor Gran recomendación Si, si son los Shakers Son los Beatles Del Río La Plata ¿No estoy? Perdón, voy de vuelta Miren a los Shakers Los Shakers Los Shakers Tienen su actividad Entre el 64 Y el 68 Ah, o sea Mirálo, mirálo Son iguales, boludo Bueno, está claramente Inspirado a los Beatles, ¿eh? Osvaldo Caio Pelín Mi Hugo Son los Shakers Ay, me encanta Me encantan los Shakers Banco Hay una foto actual Es lindo eso No, no Y no sé si siguen estando En este plano, digamos Porque eso era como un dibujito Pero No, son los Beatles Mirá Son Shakers O sea, son realos Beatles Ay, me mata Sí, pero acá estoy leyendo Que dicen que En su último disco Que se llama La Conferencia Secreta Del Totos Bar Uy, acá están grandes Hacen como ya una Ah Los amo Soy fan Ay, bonus tracks Chao, los amo ¿Tiró esta? Esta, esta Tiró la de Rodrigo, ¿eh? A ver, esta, por favor Empezaron a fusionar Ritmos locales En su último disco Antes cantaban en inglés Y hacían Era como una versión Uruguaya de los Beatles Sí Y después se animaron A hacer sonidos propios Interesante la recomendación De Benja ¿Tenemos algún audio? ¿Nos avisan? Y acá la triuna Si quieren recomendar Alguna canción uruguaya Yo me acerco con el mic Y voy Dije yo, me acerco Ah, bien ¿Tienen alguna o no? ¿Sí? Me gusta, a ver Ahí van ¿Me escuchás? Sí, sí, sí Hola, ¿cómo te llamás? Vila Uy, no, no, no Se la escucha, no se la escucha A ver Usá este mic, mini ¿Está apagado ese? Hola No, está bien, está bien Es contra mí, nada más Ahí va Ahí va Cuarteto de Nos ¿Qué canción? Habla tu espejo ¿Cuál? Habla tu espejo Habla tu espejo Del cuarteto de Nos A ver Vamos a escuchar un poquito Ah, Juan Wouters A ver ¿La vas a cantar? ¿La vas a cantar, Pili? ¿La vas a cantar? Ah Esperá, no escucho nada Igual era un chiste Pero si querés, no Si querés, no es chiste Si querés, no es chiste He sido tanto que un solitario testigo Che, buena banda esta, ¿no? Soy tu único amigo Colocado en la pared De tu cuarto primero Si, 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 si Porque no sé mentir, inventar Ni fingir, ni falsear Digo lo que es Y no lo que querés escuchar Me gusta Me gusta porque Sí, sí, aplauso Aplauso Porque Que es una banda de rock Pero que le meten rap O sea Hay algo, ¿no? Una mezclita loca A ver qué más hay por ahí ¿Qué pasó? Ah, bueno ¿Te puedo agregar un dato Del cuarteto de Noz? A ver Que ellos, o sea Escucharon Con todo el mundial de 2014 Que ganó Alemania Hay un video como de los alemanes Criticando a Argentina Diciendo gaucho Y todo eso Y ellos escucharon eso Y armaron un temón Que se llama gaucho power Me gusta Sobre O sea, bancándonos a nosotros Sí, sí Y no Mirá, me gusta Los uruguayos Bancándonos ¿Cómo se llama, gaucho? Gaucho power Gaucho power Tenemos otra recommendation Eh, yo sí Cardellino Sí Tiene una muy tranqui O sea, nada que ver con esta Dalí Me encanta Cardellino Perfecto A ver Esto es gaucho power Me gusta Me gusta como estamos navegando Por diferentes Universos sonoros uruguayos ¿Eh? ¿En qué momento Puedo recomendar A mi artista preferido? A Jorge Deláxlo Sí Cuando le tocas Una palabra No dice nada Y al mismo tiempo ¿Cuál querés de Derexler? Lo dice todo ¿Esa querés? Nada ¿Cuál querés? Eh, ahora lo voy a pensar Al otro lado del río Ay, vas a poder llorar Me vas a enamorar, ¿eh? ¡Ay, no! Este es mi objetivo El programa, en realidad No me cantes Derexler Que me enamoro Eh, menos audios Hay gente que está Que nos está recomendando Me gusta A ver Hola, loquitos De acá, Uruguay Es la primera vez Que vi el programa Vi la historia de Nachito Y me copó No sé si es algo tan Del río de la plata Es muy Uruguay Pero en realidad Es el género Que a mí más me gusta Y es a modo de baile Por favor Necesito que escuchen Plena Y escuchen Caribe con K Necesito ver La reacción de Nacho Nada más Plena Plena es el género ¿Pero qué? ¿Qué dijo? Repitamos Para saber Sí, no termina Entender el audio Me trataría entender bien Qué es la plena Necesito que escuchen Plena Y escuchen Caribe con K Necesito ver La reacción de Nacho Caribe con K Caribe con K Pero en realidad Es el género Que a mí más me gusta Caribe con K Es el modo de baile Caribe con K ¿Te aparece? En una entrevista Que le hicimos En Nadie dice nada A ¿A quién? Uy, buenísimo Nachi Qué bueno que viniste Se me fue el nombre ¿Algún uruguayo? Nube Nube ¿El uruguayo? ¿Qué hace? ¿El uruguayo número uno? Rubén Rada Perdón Nos explicó que es la plena Que nos contó comer algo De Nos tararió El pupuá Pum pum No sé cómo Quiero saber bien Cómo es la plena La plena ¿Me explico? Sí Como que no me acuerdo Lo que me dijo Pero nos los tararió ¿Esto es plena? Este es Caribe con K Reacciona que ya quería ver Tu reacción Ponle un primer plano ¿Qué? ¿De repente? Ay, qué país generoso Me gusta Fuerte de pared Sumi, sumi, sumi Mucho viento Medio Leo Mattioli Como canta Puede ser ¿Qué hay de parecido a la salsa? Acá, mirá, dice La plena uruguaya Es un ritmo que fusiona La plena puertorriqueña Con ritmos locales Principalmente con el candombe Vamos a buscar la plena puertorriqueña Para ver Hermoso Específicamente Me re gusta Está lindo, ¿eh? Chicos Es lindo para ver en vivo ¿Quién habló? Yo Hola Hola No hay que olvidarnos Algo importantísimo Que nos ha traído La cultura uruguaya A ver No vas a nombrar a ella, ¿no? ¿Vas a nombrar a ella? No Ah Ay, me quedé con la duda No, Nati Oreiro Ah No, ella es Talento for Export Para Rusia No Tres A ver Te las tiro al hilo Rombay Marama Y Toco para vos Perfecto Ese pic Ese pic de música uruguaya De cumbias uruguayas Acá Sí, sí Cumbia pop Digamos Fer Vasquez ¿Qué te reís? Que a Nacho no le guste ese género No me gusta el género No, yo no estoy diciendo que me guste tampoco Pero fue un hito uruguayo en Argentina 100% 100% Marcó una etapa 2000 no sé cuánto Yo super fan Mal A mí me reinterpeló Obvio Sí, 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 sí Y banco, y banco, y banco Sí, sí, fue una época Yo creo que hay que ponerte el tema que menos te guste al palo Ponelo, ponelo, no tengo drama Ahora que soy amigo de Ferro Vasquez Está todo bien Ah, me parecía que venía por ahí, eh, porque nunca lo escuché hablar tan bien de este tema No, 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 no me gusta el género Está bien Me parece que... Es cumbia uruguaya No, no, es cumbia pop No sé si es cumbia uruguaya Sí, cumbia pop La palabra Me parece que es cumbia pop La cumbia cheta Sí, a mí no me gusta el género, pero entiendo que marcó O sea, marcó una generación Era un verano que no paraba de sonar ¿Podemos poner algo de Rubén Rada? Porque siento que si hablamos de Uruguay no escuchamos a Rubén Rada Es como que no empezamos por donde hay que empezar Seguramente estaba al caer, ¿o no? Sí A ver, ¿cuál de Rubén? No, la que quieras A ver, ponete una, Toby Elegí a vos, Toby, la que te gusta a vos Qué versátil, eh, me gusta Puedes ser los Beatles también ¿No? Puedes ser el tema de los Beatles ¿Cómo se llama esta canción? Ah, Amandote, hermoso Ah, si algún día me caso me gustaría que me canten este tema Me encantaría Me estás tirando un siente de dos palos Flacón Amandote, amandote Jaime Ross podemos escuchar también Acá me dicen alguien que no conozco Yo lo tengo a Jaime Ross No, pongamos un poquito Y Chacho Ramos Chacho Ramos ¿Cómo no vas a poner a Chacho Ramos? Me dicen Ok A ver ¿Este es Jaime? Lindo Jaime con Mercedes Sosa Buena mezcla rioplatense Full rioplatense Está ahí en el medio Si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche Que en la noche Oh, mira qué lindo Si me voy antes que vos Si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes Quiero que siempre recuerdes Lindo Abrime tú en un segundo Mientras escuchamos Lu, dijiste Uruguay, Nacho Lezalde Y yo dije presente en algo de música Mirá como acá los fans de La Vela Lo está escuchando tirado en la cama con sus crocs Laburando Este programa está a otro nivel Y sí ¿Cómo no va a armar en esta edición El rioplatense? Amor Este programa está a otro nivel Pero muchos no están listos para esta conversación ¿Eh? Dijo conversión Pero yo digo conversación Porque es lo que quiso poner Saludos desde Neuquén Capital, chicos Mirá, nos está viendo ahí Desde Laburo, supongo A ver acá Cuando sea grande Cuarteto de Nos Temón Temón Siempre bancando en el laburo Mientras hago unas pulseritas Hashtag algo de música Qué lindo Las pulseritas Ya nos mandó una vez Sí Che, tu cara, Nacho ¿Viste tu cara en la foto? Hacés un Ay, no Tienen que escuchar a Luana Hice escuchar a Nachito Lezalde La Caribe y Polvo de Estrellas Puedo irme en paz Ah, ahí está Romina Qué lindo Gracias, Romina Gracias a todos los que tutean Y miran este programa Que es realmente El mejor programa de música Del mundo ¿Tenemos audios o qué? ¿Qué querés decir? Yo quería decir algo Ah, no ¿Qué? Perdón Que no quería dejar pasar el dato Lo chequeé recién No lo dije antes por eso ¿Saben que del otro lado del río La de Drexler que mencionaban ¿Saben lo que pasó con los Oscars, no? ¿No? Sí Estuvo nominada para Fue recontra polémico Estuvo nominada para los Oscars Pero la academia consideraba Que Drexler no era lo suficientemente famoso Para cantarla en la gala Te jodas Te juro Entonces la cantó Antonio Banderas Después Drexler gana el Oscar Y cuando sube a agradecer La canta a capela Se saca las ganas Por eso la polémica Ay, buscamos ese cachito No, es fantástico Es fantástico Producción Quiero escuchar la parte de Antonio Banderas No, no querés escuchar la Antonio Banderas Sí, sí, lo queremos escuchar Lo bancamos igual a Antonio Sí, Antonio no tiene nada que ver Antonio es un divino Pero la versión, mamita Es que quiero una y la otra Sí Pero qué loco esto de que Porque no sea tan famoso Bueno, pero es que los Oscars Tienen esa premisa De que la gente que canta Es o yankee O le pegan el palo ¿Viste? O sea, nunca voy a poder cantar En los Oscars Ah, era tu sueño Bueno, ahora viste Que está medio hypeada La música latina En una de esas llegás ¿Qué cantarías Si tuvieras que cantar? A hacer el G De las ketchup ¿Vos solo? O tendrías tipo Dos nachitos más ahí al lado No, no, yo solo Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando No, no, no Te riman todo No, no Esto es un... No, el público es excesivamente generoso ya Sí, sí, sí Bueno, está Carmen Muestra en la pizarra Y dice Nano, Nano ¿Los vamos a entrar? Perfecto Que entre entonces Aplausos por favor Para nuestro invitado Del día de hoy Y viene con cosas No, no, ya me gusta Con las cosas que vienen Chicos, vino... ¿Entienden que vino con cosas? No, no, me encanta... Ahí Me encanta que vengas con vinilos Bueno, traje unos amigos Y los regalos No No Para, antes que nada ¿Querés una birrita? Claro Ahí, una más fría de ahí Che, primero gracias por venir Por tomarte el tiempo Entiendo que viniste nadando Directamente todo el río de la plata Sí, sí, sin parar Para nosotros es muy importante Ese esfuerzo Y segundo Que veo que trajiste cosas ahí No sé si querés mostrarlas ahora Vamos de a poco Vamos de a poco Estos son regalos ¡Guau! A ver Un formato nuevo Se llama DVD Che, pará, mostremos Vamos a mostrar ¡Epa! ¡Bueno! Remeras Remeritas de la vela Amo, yo colecciono remeras ¿Coleccionás todo? Vasos, remeras Sí, vasos, remeras, todo Y precintos ¿Esto que es un DVD? Exacto Mirá De los 20 años, ¿no? Sí Sí, 20 años ¡Guau! De los 20 años, mirá Qué original la forma Sí La verdad es que sí Yo pensé que era un libro Pará, podemos abrirlo Sí, lo voy a abrir Hay un libro Hay un libro Hacer el unboxing Hacer el primer plano de unboxing, Nacho ¿Me llegó este DVD? ¿Sí? ¿Viste que las que agarran el make-up ponen la mano ahí? No entiendo para qué Para hacer foco ¿Sí? ¿Para hacer foco? Sí Lo amo Hacemos ASMR, un segundo Mirá, cortame Dale Lo amplificamos acá ¿Viste que hacen así también? Es dificilísimo Lo primero que se hace cuando te regalan algo así Se hace esto, mirá Sí Se huele Lindo ¡Uy! Ah, bueno, no, no, no Fue una edición muy linda Miren, ¿se ve? Sí Che, muy bueno Vamos Vamos, chicas, ya estamos Mirá, ah, tres, son tres Disco uno, disco dos Y el DVD Ah, tiene DVD y CDs Exacto Qué lindo Dos de audio y un DVD Hermoso Hermoso, pará No termina ahí, mirá Eso es lo que yo más quiero ¿Eso sabés cómo se abre? Sí, en la ranurita que está No, no, esto es así A ver Para, 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 acá hay cátedra No Así Claro Listo Nunca abrí un vinilo así Voy A ver ¿Sabés que sí? Sí, el tipo sabe No, a la chica Sí, sí, sí ¿Listo? Uy, qué bien No Gracias No es bueno para los vaqueros, ¿no? No, 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 pero bueno No pasa nada Che, qué lindo Qué hermoso Me encanta Gracias Nunca nos trajeron tantos regalos, la verdad Bueno, de nada, un placer Un palito para todas las otras personas que venían Nos trajeron nada ¿Cómo te vas? Muy bien, muy bien ¿Sabés que la primera pregunta que solemos hacer acá es qué hiciste el día de hoy? Eso Notas Todo el día Buen L ¿Cuándo llegaste? Ayer Ayer era la tarde-noche Tarde-noche ¿Comiste algo rico? Comimos ¿Qué? Abajo del hotel Ok Una pisa, ¿no? Una pisita Tranqui Tranqui Este, y si arranqué a las 10 de la mañana Este, no, después de tarde tuve un impas ¿Siesta? Había un partido uruguay que perdimos, pero bueno, dejó a mi sobrino en la selección Ah, mirá Entonces lo miré un rato y ya, después ya, seguí Bien No quiero ponerme en entrevistador tóxico, pero ¿le trajiste los mismos regalos a todos los de tu rueda de prensa? No, no, siempre hay discos diferentes y todo diferente Ah Está celoso Encima se queja ¿Te divierte hacer prensa, ir a los lugares o ya te das fiaca? La verdad No, bueno, no, nunca me gustó Claro Prefiero cantar que hablar, creo que canto mejor de lo que hablo Pero no, bueno, ya todo bien Es parte de Es parte de, y no, hay cosas muy interesantes y momentos muy interesantes y otros que no, pero como todo, ¿no? Bueno, es que es un programa donde nos gusta hablar de música en general Eso es lo fundamental Eso es fundamental, creo que por ahora es el único canal de stream en un medio que ahora se consume mucho En donde hay un programa dedicado exclusiva y pura y exclusivamente a la música que nosotros amamos En donde tiramos data que nosotros sabemos, que la gente sabe, que la tribuna sabe, que los artistas vienen y saben Y un montón de data que no sabemos y que aprendemos Y que para mí es clave, así como hicimos un especial de tango, de folclore, que yo no tenía ni idea y me salí con un montón de información Un poco la idea de este programa es eso, que la gente se vaya con data Hacemos playlist de todas las canciones que ponemos Para que después las personas puedan escucharlo O sea, es un lindo espacio para hablar de música en general Así que me encanta que puedas estar acá y compartir Un placer Hablando de eso, ¿de qué música estás hecho? De la que se escuchaba en mi casa ¿Y cuál era eso? De todo, por suerte Ok Poneme en contexto de años, para entender también Y bueno, año, decirme así, en el 73 ¿Los 80, por ejemplo? Un poco antes Ok Se escuchaba mucha cosa Mi padre estudió conservatorio, piano, 15 años, mi tía, mi abuelo, mi bisabuelo Eran todos medio de escuela Pero ninguno se dedicó a eso Pero lo que así era, había muchos, muchos discos Se escuchaba mucha música Mis pares cantaban juntos Este, que eran momentos hermosos Y había muchos instrumentos ¿Qué disco recordás? Que decís, tipo, este disco Ah, muchísimo Uno así lo ponemos y entramos en un módulo Sí, nos vamos ahí Sí Llevanos ahí de viaje un toque Ay, pa Me acuerdo, pasa que son cosas media No es, no es rioplatense No hay drama Este, son, son canciones hechas por un grupo corista Este, español Que se llamaba Jarcha, con J Jarcha, ahí está todo en chata Que son, que son musicalizaciones de poemas de Miguel Hernández Que de ahí se transformó en mi poeta favorito Mirá Este, y por ejemplo Ah, estamos escuchándome, mirá Dicen los viejos Saliendo de la dictadura, digamos Ah, 70 Y esto sonaba en tu casa Sí Esto junto con Jango Reinhardt Este, música clásica Mucho folclore Atahualpa Cita rosa Este Música anglo Porque recién hablábamos Sí Yo, medio que en mi adolescencia Lo que más escuchaba era música en inglés Que después entré a la música en castellano Lo nacional Y bueno Música en español Pero como que mi infancia Preeminaba lo anglo No sé por qué Sí, bueno Le rompí un par de discos De Los Rolling De Los Beatles De Queen También Este No, se escuchaba así De todo ¿Y algo de por acá? Y de por acá se escuchaba También Había un disco de Almendra Había un disco de Manal También Charlie Mis viejos tienen ahora 83, ¿no? O sea Claro Este Sí No, Charlie Ya es una cuestión mía Claro, ok Mis viejos no Este ¿Qué suena acá, Toby? Manal Manal Lindo Claro Pedro y Pablo Me acuerdo Pedro y Pablo Un disco en vivo de Pedro y Pablo Era un tremendo Este Como era la canción Yo vivo en una ciudad Grande Pedro y Pablo Divino ¿Y cuando empezaste ¿Cuándo fue que empezaste a hacer música? Cuando dijiste Che, me encanta escucharla todo Bueno, pero ahora quiero Me dijiste que habías instrumentos en tu casa Sí, sí También Le prendí fuego del piano Tocaba con unos tambores Que eran adornos En verdad Agarrabas todo lo que veías Todo lo que veías ¿Autodidacta? Y a todo le pegaba Sí Ok Bueno, mi viejo me enseñó Los primeros acordes en la guitarra Había un piano en mi casa Este Y bueno, eran como Como así tenía mis juguetes ¿Era tu juguetes? Siempre consideré A los instrumentos generales En mi casa como juguete Este Cosa que sí Mi viejo no sé Si estaba muy de acuerdo Pero bueno, no me importa Por eso el que más tiene Rompiste todo Este Bueno, porque yo pedía Yo miraba que los instrumentos Necesitaban vivir Y ser tocados Este Claro, si tenías un tambor de adornos Vale, el tambor de adornos Tambor africano Que parece que valía No sé cuánto Y yo le daba Con una cuchara Con la cuchara de madera A la cocina Rompiéndole el cuero Y en el momento Que tocaba hacer Tu propia música O tus propios sonidos ¿Por qué elegiste? ¿O eligieron un poco? Bueno, yo empecé a componer en inglés Porque lo que hablabas vos Ah, mirá ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Sí, porque No sé Porque también los que escuchaba Era la escuchabas en esa época Y te resultaba más fácil Igual no entendía mucho Pero Este Cantaba, me acuerdo En vez de I'm so alfajor I'm so alfajor O sea, muy los Rolling Stones Sí, sí De todo Pero bueno, me nació Que escribí en inglés Porque era lo que más escuchaba Claro Digamos Este Había rock Uruguayo Sí, pero era como Medio raro En castellano En aquella época Este De chicos Escuchabas el quinto O totem De Rada Que fueron los que inventaron El candombe beat Que era una cosa media Como anglo Pero con candombe Y esas cosas Ruedas Este Pero no Me salió Componer en inglés Fantaseando No sabía tocar ni el timbre Como solamente Para descargar O una manera de expresarte Algo que tenías adentro Exacto Nunca pensando que ibas a tener una banda Ni nada No No Mirá Este Yo de hecho era guitarrista No componía No sé nada Me metieron una banda Por un cartel En la facultad de arquitectura ¿Y qué hacías esa banda? ¿Qué era? ¿Qué tocabas? Ya no Era una banda de covers Bueno, fue por ahí Una banda como de covers Que tocaba Les Zeppelin De Kalt Blue Easter Kalt Rock Rock Setentero Lindo Este Y en un momento todo bien Pero yo dije Vamos Vamos a hacer Un tema propio Y ahí creo que me puse a hacer un par de canciones Y se ve que al bajista no le gustó mucho Y me echó Pero bueno ¿Canciones en español? En español Ahí va Exacto Pará, y ser violero De una banda de rock Tenía que ser muy virtuoso Porque Let's Zeppelin Y todo eso No, no Había un guitarrista que tocaba bien Yo hacía la base Perfecto Lo que se llamaba segunda guitarra Guitarra rítmica Este Yo era el pick up Yo picaba piedra Este Lindo ¿Qué música nos recomendás En esta temática De sonidos rioplatenses? Estuvimos navegando Por un montón de sonidos diferentes Que la música La gente nos fue recomendando Y nosotros también ¿Qué nos recomendás vos Que hay que escuchar? Si hablamos de música uruguaya Y mirá En la época de los 60 Había como algo bastante marcado Este Y había como Tres bandas Que eran Los Shakers Los acabamos de escuchar Los Beatles Lioplateses Es más Hay una No sé si es verdad Pero hay un Un cuento de que Break it all Rompan todo Llegó a rankear en Londres En la época de los Beatles Y Break it all Era un tema de los Shakers Aguanchichutang Aguanchichutang No sabía ni hablar en inglés Aguanchichutang Ah, ¿en serio? ¿Puedo ponerlo? Sí, a ver Ahí lo busco Ese que sonó recién Ese que sonó recién A ver, vamos a buscarlo Si no, lo ponemos Break it all No, no sé que eso Que sonó recién Es reconocido ¿Eso eran los Shakers? ¿En inglés? A ver en inglés A ver en inglés A ver Si era esta ¿Parecía? Es parecida Pero Y después, bueno Después estaban los Mokers ¿Mokers? ¿Cómo era? Ah, los tenés ahí ¿Los trajiste? Me encanta Me encanta Los Shakers No, es la tapa del disco Que vimos recién Sí A ver No, mirá lo que es esto Los Mokers 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 Es que sí, mirálo Sí No, no, no Para, son iguales ¿Cuál es la cámara Esta, Ponchato? ¿Esta? ¿Entendés qué? Osvaldo, Caio, Hugo Y Pelín Y acá está Beto Esteban, Jorge, Julio y Polo ¿Y cómo es cada uno? A ver Mostramos Ah, Beto el espiritual Esteban el filósofo Jorge el simpático Julio el tranquilo Y Polo el salvaje Sí Estos son los Mokers A ver A ver los Mokers Más loquito, más loquito Tenía un poquito la diferencia Está en la voz ¿Viste? Che, qué bueno Y no sabía toda esta data Y supongo que acá en Argentina Había, en su momento Los Shakers vinieron Prácticamente tocaron más acá en Buenos Aires Que en Montenegro Y bueno, la vieron O sea Sí Los Beatles en que no terminaron Más o menos 60 Bueno, y estos tienen del 64 Nos dijeron que eran los Shakers Y estos son Sí Los Mokers son 65, 67 Bueno, o sea Eran contemporáneos Sí Claro Sí, sin duda Y esto también Estoy mirando esto porque La contratapa es increíble Está todo en inglés Y dice que los Mokers Viven en un Small place in South America Called Uruguay Como en un lugar pequeño De Sudamérica Llamado Uruguay La explicación me mata Y está todo en inglés No, esto es espectacular Esto hace ¿Cuánto lo tenés? No, esta es una edición nueva de ahora Aquella es una edición original La tuya Sí, estoy leyendo acá Mirá Y esta es original también Que los delfines vendieron a ser los Kings Mirá Vamos con los delfines No, esta playlist está increíble A ver Avisá cuando lo teníamos Esa se parece a la tapa De un disco de los Rolling ¿O no? Bueno, Queen también Hay toda una data Esto es muy Queen Tal cual Mirá Los delfines ¿Qué tema ponemos de los delfines? Ya acá está en español Hay una versión de ¿Cómo se llama? ¿Se me fue? La de los Kings ¿Cuál? Che, muy buena esta data No, no, esto es espectacular Esto ya está en español Sí, ponlo cualquiera de los delfines Sí, ponlo cualquiera de los delfines Sube, sube Nada, vamos Ay, qué bueno Quiero estar, quiero bajar en el tiempo Y a bailar en un lugar donde estén tocando esta gente ¿Te imaginas que esté tu carita acá? Y tomar ponche, ¿no? Y ponerle un poco de alcohol De licor al ponche No sé, capaz estaban tomando un mate en Uruguay ¿Por qué de repente te hace el ponche? Sí, porque yo estoy en una ¿Viste? Como en un baile está la bandita tocando ahí Se viene la polenta setentas Ay, sí Sería bárbaro Qué linda data esta Cosas de la época también De acá de los gatos Claro Ayer puse los gatos, la balsa ¿Estos discos los tenés de ahora O los tenés de siempre? O sea, ¿los compraste ahora? ¿O los compraste hace mil años? ¿O los encontraste en tu casa? Este se lo robé a mi viejo Bárbaro No digamos nada No, generalmente los compré yo ¿Y los vas a buscar? ¿O de repente los encontrás? No, no Las dos cosas Ok De eso se trata Sí, sí, sí Hay discos que me ha costado dos años encontrarlo Mirá Y cuando lo encuentro dice Saltando por la disquería que hace este loco ¿Como por ejemplo cuál? Sí, por ejemplo uno de Echo and the Variments Que se llama Flowers Que me costó dos años El después, yo qué sé Automatic for the People ¿Viste los discos que fueron editados en los 90? Sí Este Fue toda una etapa que no se editaron en vinilos Exacto Es verdad Eran CDs Eran CDs Exacto Y después se reeditaron O habían algunos editados en vinilos Pero como muy poquitos Y por suerte ahora están haciendo vueltas Que valían Y ahora están reeditando en vinilos Pero bueno, desde la mezcla digital No es lo mismo Pero bueno, yo soy formato Sí, sí, sí Y es lindo tenerlo Tocarlo ¿Qué tenés? Perdón, pero quiero ver más ¿Tenés más? Bueno, acá hay una banda muy loca también de los 60 Que es una especie de experimentario Que se llama Es esteto electrónico moderno A ver Este Que es medio instrumental también Pero eran los que se metían con teclado Era como la música electrónica No, no Era tipo Kraftwerk Le encantan los paralelismos que estamos haciendo Claro, sí A ver ¿Lo podemos escuchar? Sí A ver No sé cuál Cualquiera A ver Que eran los primeros sintetizadores Exacto El sexteto Electrónico moderno Uy, medio Ah, no, pero esto me encanta Mirá, tuvo solamente 5 años Sí, bueno Y los mongers tuvieron 2 ¿Qué pasaba ahí? Nosotros en lo que viene cumplimos 30 Sí, sí, sí Guau, un montón Es muy tranqui esto O sea, no hay voz Es instrumental Sí, es instrumental Pero tiene de todo también Muy bien, música de peli Me encanta esto Un vinito Velas Sí, sí, sí El vinilo es para eso Una comita Está romántico Me gusta Sí Ay, qué vela Yo una vel Un velón Qué vela Yo me imaginaba muchas velitas No, yo me imaginaba un pelón Y después de rock Uy, a ver Esta historia fue como De eso Los 60 70 Hasta que, bueno Vieron la dictadura en el 73 Sí Del 73 al 85 No hubo absolutamente nada No, no Los rajaron a todos A los de folclores Música popular A los rockeros Todo fue Todo Y hubo un vacío Muy grande Y volvió después En el 86 Termina la dictadura En el 85 En el 86 Volvió una camada Como se llama La segunda ola Del rock uruguayo Pero estaba todo mal Estaba todo mal Estaban muy enojados Muy oscuros La revolución Muy post-punk Claro Digamos Estaban bandas como Yo qué sé Cero Y las dos bandas Las dos bandas más grandes Fueron los estómagos Y los traidores A ver Los traidores Es esta Mirá ya el nombre Los traidores Agoniza Montevideo Agoniza Nada que ver De la felicidad De la sonrisa La felicidad De la música más alegre A algo más revolucionario Esos son los estómagos Anárquico A ver Estos son los estómagos Sí Año dijiste Bueno, pará Medio soda 80 y pico Medio los principios de soda Es el mismo tambor De los 80 Que usaban todos 100% Y la guitarrita como Sí Medio nada personal Viste Uy, pero me encanta esto Los estómagos Ya me lo guardo Montevideo Agoniza El mar disco De llama tango Que me hiciste mal ¿Cómo llamaste tema? En la noche Ya me lo guardé Del 86 Estaba buscando Porque me has acordado Un poco de la etapa De Clicks Modernos ¿Viste? Blanca y negra De Charlie En el medio de la calle Jóvenes, ¿eh? Los traidores Los traidores Como apropiando Como apropiando Y haciendo nuestro propio sonido ¿No? Sí ¿Estos son los traidores? Los traidores Flores en mi tumba Estoy pensando ¿Qué me hace acordar? Y bueno Es un muy 80% Sí, 100% Virus Muy virus Muy bien Las lágrimas que caen Qué lindo Qué lindo Me encanta esto Porque posta Es como que estamos sacando Datas que yo no conocía Y la gente va a decir ¿Cómo, boludo? ¿Cómo no conocés esto? Pero bueno Hay tanta música Que es imposible Escucharla toda Obvio Y también es como un Bueno, esto del viaje del tiempo Me parece que es Súper interesante Sí, nosotros Nosotros siempre decimos Como uruguayos ¿No? Que tuvimos el buen El buen latino De entender En el lugar geográfico Que está Entonces Si bien teníamos Los shakers Los mocas Los traidores Mamamos mucho De lo que fue El rock brasileño Y el rock argentino Claro Cosa que entre Entre los argentinos Y el rock argentino Y es raro No, no, no Es típico Y es normal De países tan grandes Y que tienen su propia Sonido Más allá de brasil Que era un otro idioma Pero nosotros Estábamos en el medio Claro Entonces fuimos una esponja Este De absorber Este Toda Toda esa historia Este Claro Porque lo que llegaba De arriba Digamos Primero pasaba Yo de chico De chico Iba y me la desquería Y me podía comprar Un disco de virus O me compraba uno De Titás De Le Show Urbana De Barón Vermelio De Cazuza De Raúl Seix Ya es todo Brasilero Claro Y no había como una barrera Idiomática No, no O sea Si vos te vas a la frontera Con Brasil De Rivera Por ejemplo Uruguay Habrá un portuñol Claro Portuñol Si, si, si No les entendés Ni nosotros Ni los portuñoles Claro Solo ellos Solo ellos Entonces bueno Pasan esas cosas Y Culturalmente En la música Uruguay Tiene esa historia De estar en el medio De dos países Con una Potencial musical Y cultural gigante Y nosotros Saludimos todos Eso tío Y es buenísimo En un punto Porque no No eran solo agarraban De un lado Agarraban de todo Más lo nuestro Más lo de ustedes Sí Privilegiadamente Geográficamente Sí, sí, sí Agarraban de todo Pero como te digo Tuvimos el buen atino De darnos cuenta Y hacerlo Sí, sí, sí No solamente estar cerca Sino aprovechárselo Sí Y absorberlo Que nos influenció Nos influenció Desde todo punto de vista ¿Vi uno de divididos Por ahí o no? Sí, claro Pero pará Te estás salteando en el tiempo Me parece Ah, perdón, perdón, perdón No, no, no Después tengo una Mirá A ver Cosas más Como el negro herrada Dice No Ah, este ¿Este es nuevo o no? Este es nuevo Es muy gracioso Es muy gracioso Porque es candombe Con una ayudita De mis amigos Como la canción de ¿No? A Little Head for My Friends Sí Entonces, bueno Son reversiones Con ellos De tema Hay un tema de Fito Me parece, ¿no? Son todos temas De gente Que los hace candombe Entonces me llama el negro Por teléfono Y me dice Bueno, mirá Te voy a contar La cosa es así Estoy haciendo un disco Se llama Candombe Con una ayudita De mis amigos Y la historia es que Como mis candombes Nunca tuvieron éxito Agarro el éxito De mis amigos Los hago candombes A ver si me termino el baño Bárbaro, bárbaro, bárbaro A ver, pará Vamos a nombrar a los amigos Este disco Cuando lo Fuimos a Uruguay Y entrevistamos a Rubén Rada Quiero que sepan Que este disco Me lo firmó Me lo iba a regalar Y Santi Tallero Me lo agarró Me lo llevo yo No Sí Así que lo voy a Este disco ¿Podemos poner alguna canción? ¿Cuál querés que pongamos? La tuya No, la mía No ¿Cuál es? El de Fito El de Fito A ver El de Fito es muy bueno ¿Cuál es? 1166 Sí, 1166 Ay, pero es el viejo La vamos a escuchar, dale Sí, sí Después ponemos Después pon el viejo, porfa Claro Todo candombe Qué lindo Uf ¿Por qué el candombe? No lo había escuchado, pará El secretito de él Esta es la típica Ah, sí Perfecto Ya la tengo Hermoso ¿Cómo se llama? Candombe con mis amigos Con una ayudita de mis amigos Candombe con la ayudita de mis amigos Seguramente lo pueden buscar En las plataformas digitales A mí me intrigaba mucho La de José Luis Pelales No Se pasó lo que me pasó a mí Qué lindo soy José Luis Pelales Esa es la que te gustó mucho No, no Ah, te llamaba la atención Me intrigaba mucho Cuando estaba yendo a grabar al estudio Y cómo Ahí, ok Y decías ¿Cuál será la de Pelales? ¿Y cómo quedó? No, está bien Porque claro La pregunta es si todo se puede volver a candombe, ¿no? O sea José Luis Pelales no canta Ah, ok Hay gente que pudo y gente que no Este Después estaba Pablo Olivares Que bueno Está el viejo, mirá Ahí está A ver Subí, subí un poquito todavía A ver Habla como Canta como hablando Acá te entregaste al 100% Decís, bueno Hacés lo que quiera para este tema Nos divertimos Qué lindo Ah, se juntaron al estudio y lo co-crearon Ahí ya Gracias Yo, nada Me dijo Te invito Fui Y lo escuché por primera vez así Candombeado, digamos De alguna manera ¿Te gustó? Me encantó Pero muy divertido Ver y escucharlo A ver qué A ver qué armó Qué iba a ser Y este Bueno, yo le seguí la corriente Me candombeé ahí un poco Qué lindo Me dejé candombear Qué buen disco este Qué lindo Sí, este es nuevo Está lindo para escuchar Porque son canciones que conocemos todos Exacto En un formato distinto Hermoso Y bueno, después Y después a ver Después lo que es Los 80 Lo que escuchábamos nosotros Eso me interesa A ver Qué les dimos nosotros De acá Qué les dimos yo creo Bueno, yo Sumo Sí Ah Me dejé unos discos Y a mí lo peor que me podía hacer Es que unos discos No, no, tres o cuatro Traes todo Me gusta Mejor, mejor, mejor Bueno, esto Ni hablar Ni hablar Sumo ¿Cuál es el Lady 2S? A ver Uy, todos tus muertos Este disco Yo lo escuchaba cuando era chico Era medio prohibido para mí Cuando yo era chico Trece, ¿qué te parece? Está acá Que encima arranca Ponelo si querés, trece Te arro por culo arranca Mi mamá me decía ¿Qué carajo estás escuchando? Yo digo, perdón Andate Es un temón de este disco Andate Si no te gusta lo que Miguel Nadal Andate Uh Mirá El culo te abrocha ¿Qué estás escuchando? Sí, sí Yo tipo lo escuchaba A escondida de mi vieja Un descanso Hablaba mucho de la marihuana Yo tenía ocho, diez Imagínate Claro, sí, sí, sí Y encima mirá cómo arranca Subí, subí ¿Por qué no explotas? Mirá Ahora Te arro por el culo Mirá Uy, pero me llevaste a una época Me he olvidado completamente ¿Viste, viste, viste? ¿En serio? Todo mal ¿Cuántos años tenías? No, y poneme Andate Andate es un temón No, no, no Esta es la banda anterior De Fidel Nadal Todos tus muertos No, no, no No puedo creer Temón 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 ¿Nuevo es una reacción? Sí, sí Sí, parece nuevito Lo voy a buscar Andá, lo tomo de toda la datita Ve que está tirando 2021 Mirá Y ahora arranca con un ragamuffin De Fidel, me parece A ver Está manuchado Cada muchachito Sí Dios Y después se vuelve suavecito Mirá Sí Por eso te digo yo mejor Qué discaso Mirá lo que me trae Qué lindo Hermoso Uy, ahí veo a Char García A ver Bueno, Charly sí Bueno Pero sí Este para mí me parece A ver, mostralo Pero ya viste que Charly Tiene millones de cosas Ya cuando traes un viejo de Charly Porque es un poco más Más personal Qué lindo Este es nuevo No, no ¿Es nuevo? No ¿Lo compraste hace mucho? Porque sigue teniendo Como el plástico Sí Lo tengo como tres veces Ese es el más nuevo Ah, ¿lo tenés de una vez? Sí ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Te compraste? Porque ya le diste tanto No, porque alguno me llegó de acá Otro no sé qué Y otro me lo compré Y se me dan Sí Y a veces me compro discos Que ya los tengo Y no me olvido ¿Te pasa que no te entran más? ¿Cuántos tenés? Muchos ¿Cuántos tenés muchos? Tengo seis bandejas, por ejemplo Tengo kioscos por todos Me falta la bandeja en el auto nomás Y en el baño ¿Y qué haces? ¿Dónde te las tenés las bandejas tantas? ¿Para qué? Bueno, porque ¿Las está coleccionando? No, porque no Porque, por ejemplo Tengo dos con una mezcladora Que me pincho a mí mismo Porque Entonces pongo este disco Me tazona este lado Pongo otro en la otra bandeja Ya está preparado Ya está preparado Hago cosas Están para venir Sí, te iba a decir La próxima vení a pinchar Te venís un día con bandejas Y Claro Te las conseguimos nosotros las bandejas Dale Pero te venís un día Ale Sergi vino una vez Y lo hizo Y fue muy lindo Y por eso estaría bueno Si algún día cuando venga Busquémosle una temática ¿No? Nos vemos una temática Me encanta Lo que vos quieras La que quieras vos Con algo Es lindo para mostrar Y conocer música Bien Y el de Divido Mostrame A ver que tenés ahí ¿Cuál era el de Divido? Divido, bueno Este es el disco que bueno Nosotros En común con este disco Tenemos Santolacio Que hemos producido Qué lindo Este lo produjo Gustavo Qué pesa esto, mirá Sí A ver ¿Cuál es tu tema preferido ese? El Pauli A ver Qué difícil A ver Uy, bueno Salir a comprar Todo muy funky Este disco también Sí, está el arriero también Uff De los solos más Yo creo que me quedo con el arriero ¿Vos? Sí Y sí, yo creo que también ¿Vos? Pero salir a comprar ¿Qué ves? Yo me quedo con el Con todo el disco entero Esos discos, viste Que lo ponés de principio a fin Y ya está No, Toby Me vas a matar Qué discaso Aparte Sí, sí, sí A, B, C, D De estos músicos argentinos Que conociste ¿Los pudiste conocer A muchos? A la mayoría ¿Pudiste compartir música? ¿Te gustaría? No, bueno, sí 6 minutos 38 Música siempre Que nos vemos En los festivales Nos prometemos Que vamos a hacer algo Pero Siempre hay promesas Siempre, exacto Este Pero sí, sí Conozco Conozco a unos más Otros menos Pero sí, los conocemos Qué lindo Y te queda alguno así pendiente Que digas Acá me gustaría realmente No, yo siempre No, yo siempre fui un poco Reacio a conocer A la gente que admiro Te admiro Si se da Si se da Se da Ok, ok, ok Si hay un momento En una historia No querés quedar como fan No quiero No quiero No quiero Forzar Una historia Un encuentro Perfecto Porque lo entiendo Porque para qué forzarla Porque prácticamente Vivimos de la misma sensibilidad creativa Y nos vamos a cruzar en un momento Yo entiendo a la gente que no Si no lo digo No se lo digo Ahora nunca más me lo voy a cruzar Sí Obvio Pero yo sí Entonces, a qué forzar Está bien Va dándose de a poco Y va dándose naturalmente Y como se tiene que dar Y listo Qué lindo Che, el 25 de mayo Sábado 25 de mayo Tocan por primera vez en Movistar Arena Sí Qué locura el Movistar Arena No tengo ¿Fuiste? No, nunca fui ¿Nunca fui? Uy, no, no, no Bueno, después parte Ahí está bueno Ponete un temita de la vela Así vamos a agitar De los venues de Buenos Aires Que a mí más me gustan Es bastante nuevo Y se escucha muy bien La infraestructura está muy lindo Y 15 lucitas personas O sea, es un numerito Y el 25 de mayo Y suena muy bien A mí lo que me gusta Es que, bueno Después de casi 30 años Venir a Buenos Aires Y tocar en un lugar nuevo Es como raro Qué bueno Es una sensación distinta Es muy lindo, sí Es como una especie Y también cuando El público, ¿no? Que la primera vez Que la vela Va a tocar en determinado lugar Se lo toma personalmente Claro Vamos, vamos todos Por primera vez A vivir eso, ¿no? Sí, como que De nuevo también las energías Un poco, ¿no? Para la banda Y eso de casi Después de 30 años Es como un regalo Y la idea del show Es un repaso De toda la carrera De la vela por acá Es tocar ¿Cuánta bandera Y cuánto puedo, eh? Tocar, tocar Sin presión Sin principio de gira de Fin de gira de nada Tocar lo que quieran tocar Sin presentación de disco Nada Lindo Jugar a la música Qué lindo Cuando sos fan de una banda Y vas a ver eso Porque De repente sos fan de una banda Y sacaron un disco La semana pasada Y te tocan los temas Te querés matar Esa es la verdad Viste, como Tocamos los temas Que yo sé Tocamos los temas Que quiero jorear Sí, y vos también Como te querés matar Pero sin embargo Pero hay que hacerlo O sea, es Es que las canciones Las que no pueden faltar Pero no pueden faltar Porque las tuviste que tocar Claro O sea Yo si soy canción Y porque soy nueva No me tocas más Te mato Obvio, obvio Sí, sí, sí Pero a mí me pasa Haciendo Pulgo Que no sé Viene una banda Que no viene nunca Y sacó un disco Hace poco No sé, pienso Viene Foo Fighters Vos mediás, ¿no? O sea Todo el disco nuevo Sí Vos me echando Vos haciendo como Che, ya que estamos ¿Estás para cantarte un tema? Bueno, me encanta Sí, me encanta ¿Hay? ¿Hay una guitarra? ¿Hay una guitarra? Ahí abajo Me encanta Me gustó Yo si soy canción Yo si soy canción Qué lindo Esa sí Qué linda esa ¿Qué es? A ver ¿Qué guitarra es? ¿Es tuya esa? No, no es mi Ah, bueno Es de cebolla creo ¿Ah, de cebolla? A ver Bueno, es una versión El vaso Corré los vasos Las copitas Todo, vamos Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su gente Con su mevejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar No voy a imaginar La pena en los demás Compro aire Y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de ir Me voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital A lo sabido vagar Y no ha encarado el fin La cruda realidad De respirar hollín De llorar alquitrán Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Criado pa' toser Con mucha variedad Y a dónde ir a parar Cargando con mi olor Deberíamos andar desnudos Pa' sentirnos mejor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de ir Me voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de ir Me voy Silbando y sin rencor Y estoy Y estoy Y estoy Zafando del olor Muchas gracias ¡Qué lindo! Que repito 25 de mayo En Movistar Arena ¿Las entradas dónde están? ¿Dónde las pueden encontrar? Las entradas Bueno, ahí las buscamos Creo que movistararena.com.ar Deben estar ahí Sí 25 de mayo Movistar Arena La Bela Fuerte Repasando todos los hits Exacto Qué lindo este tema Nunca había escuchado esta versión Así como No, la hice ayer de los james ¿Serio? Ah, pinta Mirá Posta Me encantó Hermosa Te querés quedar un toque Si tiene que ir Vamos con la posta Si tiene que ir ya O se puede quedar un toque sin Digan ahí, a ver Diganos la verdad Cuando quieran Esto es así Viste que el stream Es todo relajado Es todo relajado Me avisás cuando te querés ir Mientras tanto te vamos a presentar A nuestro amigo Goura Aplausos Por favor ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Yo a Goura lo Bueno, como dije Lo conocí ¿Se conocen? ¿Lo conocí? Yo a él sí Y yo soy muy malo de memoria A Goura lo conocí por Instagram Me apareció un video de él Me gustó Cómo estaba filmado Lo que cuenta Las ideas con las que se toma la música Que para mí es espectacular Goura muestra instrumentos raros Y además habla de música en general Y yo dije Este pibe lo quiero acá Sí, y hoy En este marco de temática rioplatense Goura viene a traernos algunos sonidos Y que los escuchemos Y reaccionemos juntos un poco ¿No? ¿Es así? Bueno, sí Bienvenido Gracias ¿Qué tal? Gracias Bueno, un gusto Un honor estar acá Gracias por apreciar mi trabajo Y bueno, traje algunos objetos Ahora, contanos antes ¿Sos músico? Contanos un poco de vos Sí, soy guitarrista Tengo en mi casa Tengo una tienda de guitarras antiguas Instrumentos de cuerda principalmente Y soy un melómano Como todos ustedes Bien vos Y bueno También colecciono vinilos Hoy no traje Porque no lo podré con todo Otro día ¿Qué trajiste ahí que tenés? Y traje una mandolina napolitana De más de 100 años Ya es interesante desde el estuche Porque fíjate que tiene la etiqueta de la aduana Italia-Buenos Aires Ah Mirá Es muy, muy antigua ¿Dónde conseguiste esto? Y esto, bueno En casas de antigüedades O a veces la gente hereda O tiene algo ahí medio arrumbado Y me dice Che, ¿cuánto me lo compras? O permutas Y cuando vos lo encontrás Seguramente no estén En las mejores condiciones Exacto ¿Hay luthier especialista en esto? ¿O se le va a un luthier normal y más o menos en esto? Lauro con 15 luthiers Bien O sea, depende de la especialidad Lo contacto Pero sí tengo un equipo de luthiers Que voy contactando Algunos se pueden restaurar Otros no Como este Que ya está medio baqueta Hay cosas que son carísimas Y no tienen sentido Pero sí quedan como objetos Obvio La mayoría son para tocar Pero este en este caso Por ejemplo A ver Que parece una palta Wow Deben haber visto A veces la gente lo publica Como charango antiguo A ver Pero no es un charango Es una mandolina Ok, mandolina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuerdas 8 cuerdas 4 órdenes Dobles Es como si fueran 4 cuerdas Se me cae lo rombo Sí, no, no, no Soltá No, no pasa nada Suelto Fíjense los detalles A ver Está basado en la construcción De barcos antiguos Por eso las fajas Mirá ¿Qué material es eso? Y esto, bueno Madera Un poco de todo También depende Algunas Distintas maderas sobre todo A veces traían hueso Marfil Depende de la construcción A ver cómo suena ¿Podemos escuchar un poquito? Esta justamente Está media Intocable Sí, también traje una guitarra Que a veces las muestro Que es así suena Canciones con mandolina Que tengan mandolina Y bueno Justamente recién pusieron Una de Gustavo Pena Que se llama Mandolín El Príncipe El Príncipe Exacto Que Bueno, él tocaba mandolina Pero después A ver La más cliché Es la de R.I.M. A ver ¿Cuál? Lucy Marlillo Sí, exacto ¿Esa tiene una mandolina? Sí Es todo eso de mandolina Después Vamos a escucharla Como para terminar de identificar Ahí va Una de las primeras canciones Aprende a tocar la guitarra Porque es muy simple ¿Quieres tocarla acá? Es agudito ¿Viste que suena ahí? Es una mandolina Sí, a ver Alguna de L.O.M. Se logra Este es como el cliché Que se aprende Cuando te compras una mandolina ¿Saben qué significa R.I.M.? No me acuerdo El sueño Sí Es La cosa del sueño Es rapid eye movement Que es cuando uno está soñando Los ojos se hacen así rápido Y eso es R.I.M. Dato, ¿no? Ah, mirá que dato El sueño REM Acá decimos REM Sí, que es como donde soñamos Me parece Son los lapsus de Bueno, hasta Bajate ahí Como está bien Muy buen dato Me quedo con esa Después, bueno Muchos de los temas de Zeppelin Jimmy Page John Paul Jones Sí Que pelaban las mandolinas Mirá Bueno, después En toda la música En Brasil Hamilton El de Holanda Pero últimamente No la veo mucho No, es un instrumento Que justamente está Más de moda Que la guitarra En su época Mirá ¿Por qué? Porque es portátil Y suena muy fuerte En una orquesta Por ejemplo Si vos Hacés sonar esto Al lado de una guitarra Suena más esto Por eso la guitarra No era tan popular En esa época Mirá Sé que va a sonar mal Pero dame el gusto Tocá un... No, está desafinadísima Y encima Se deformó la tapa Con los años La tensión Generó que se deforme la tapa Y suena toda... No, y el detalle No lo voy a hacer o no No sé si se ve Mirá acá Hacemos un suma acá Es una foto De una mujer con alas Tipo Ada ¿Viste? De la década del 20 Sí, mirá ¿A quién le habrá pertenecido esto? Qué curiosidad Tantas manos y corazones Pasaron por ahí Guau Es un ejemplo de rareza Que tiene que ver Un poquito con lo del río La Plata Porque El río La Plata Bueno, tiene Es un menjunje De inmigrantes De inmigrantes De todo tipo Desde afros hasta Bueno, afros también residentes Porque ahí vivían Y viven Pero sobre todo en Argentina Nosotros no estamos acostumbrados A quizás Ver tantos afrodescendientes En Argentina Como en Uruguay Que es más importante O en Brasil Por temas Obviamente Que los echaron Los asesinaron En En el siglo XIX En el principio del siglo XX Había más población ¿No vas a ir trayendo En otros programas Otros instrumentos locos? Sí, claro Tengo cada rareza Me encanta Este era un ejemplo Si bien no está tan presente La mandolina En la música río platense Es un ejemplo De lo que había en la época De los inmigrantes italianos Bueno Eso es lo que tiene El lindo del río La Plata Que es Una mezcla Y crisol De culturas Y muy importante La cultura afro Que vuelvo a repetir Que acá en Argentina Quizás No la tenemos tan presente Como en Uruguay Que es algo Que está Más vivo Más presente Y es esencial Bueno Ahí está sonando Cita rosa Mirá Otro que quizás En las generaciones Más jóvenes No lo recordamos tanto Sobre todo acá en Argentina Pero es El Gardel uruguayo Mirá Bueno Gardel también tiene que ver Con Uruguay ¿No? ¿Es uruguayo o argentino? ¿Quién? ¿Gardel? ¿Gardel? Francés Según Felipe Piña Francés Sí, nació ahí ¿Ustedes qué dicen? No me importa Me vengo con la música Banco Errio platense Banco, banco Errio platense y ya Che, el fin de semana Fuimos a ver a Milo Sí Y se subió Una murga uruguaya Sí, agarrate Catalina Agarrate Catalina Que yo no la conocía Mal ahí No, bueno Puede pasar Sí, sí puedo pasar Estás aprendiendo ¿Quiénes son? Me cuentan un poco ¿Saben? Bueno, a ver Bueno, primero te voy a contar ¿Sabés lo que es la murga? ¿De dónde viene la murga? No Porque hay una historia En Uruguay Está el carnaval Que de hecho es el carnaval más largo Porque acá es Durama 45 días Bueno, aprovechemos Pero es un concurso Obviamente Y tiene diferentes categorías Entonces Lo que es el candombe Que es afro Esas son las comparsas Del candombe Después hay Las revistas Los parodistas Y después están los murguistas Bien Los murguistas La murga viene De Cádiz De España De las chirigotas De Cádiz Las chirigotas Era Un Grupal Un coro grupal Generalmente estudiantes No se disfrazaban Pero Ah, no se luqueaban Como los vemos ahora No, pero tienen Lo que es la organización De coral Digamos De agudos Medios y graves Que es Primos Sobre primos Y segundos En la murga Este Y denunciaban Cosas Que es la característica De la murga Es Palito Perfecto Bueno En el año No sé 1910 No sé Una chirigota De Cádiz Quedó trancada En Montevideo No se podía ir Y para poder ir Se empezó a señalar Las chirigotas Y de ahí Nace la murga La murga Es europea Mirá Es de Cádiz De las chirigotas De Cádiz Locura Entonces todo eso Se mezcla con El candombe Afro Claro Seguimos con la mezcla Hay una foto Que traje Que tiene que ver Con lo que dice 1910 La foto Y es una foto De la 1 Que es una murga Antigua Como de la época Que él dice De las primeras La chirigota Mirá Mirá Ahí como verán Vientos Mirá Están pintados Y esos son Como ¿Qué instrumentos hay? ¿Hay un trombón o nada? Sí Un poco de todo Con el clarinete A la izquierda Sí ¿El segundo qué es? El segundo Y no me animo Una toba Ni idea ¿Qué será? ¿Toba se dice? Un varito No sé si es radísimo Pero mirá 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 ¿Esto qué año es? ¿Esto qué año es? 1910 1910 Acá en Argentina Pero era lo mismo Que estaba pasando en Uruguay Porque la murga Más o menos Esto es principio del siglo XX 1906 O sea es algo bastante reciente Entre comillas Sí La verdad que sí Sí Y como que poco a poco Fue un poco En la misma línea En lo que estamos contando En este programa Empezando a incorporar Sonidos que quizás Son ajenos Y de repente Los vas haciendo propios Con la propia cultura Exacto Y lo que hablás De la Catalina O sea Hay murgas Tío 1920 Curtidores de hongos Y aparte Las murgas también Son como jugadores de fútbol ¿No? Está el cupletero Que hace el cuplet Que es como un sketch Ok Y está el sobreprimo Del canto increíble Y todo Y año trasando Año trasando Se van pasando De murga a murga Como si fueran jugadores de fútbol Ah ¿En serio? Es un concurso Mirá Entonces bueno Va para Sos hincha de Ok Yo soy Soy hincha De Falta y Resto Falta y Resto Falta y Resto es una Falta y Resto es una Tinta Brava Tinta Brava Que escribió muchas canciones Con Jaime Rossi Muchas letras Son De Tinta Brava Bueno Y sos hincha Y sos hincha de esto Y sos hincha Y vas a hinchar Por tu murga ¿Y se pica o no? No 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 Y es un concurso Además que Cada barrio Hacías Juntaba plata Y hacía un tablado Y hacía un tablado Un escenario De manera Este Antiguamente No se sabía Donde estaba el jurado Entonces iban barrio por barrio Tocando Cantando Yo qué sé Cuatro, cinco, seis, siete veces De la noche Y nunca sabían Donde estaba el jurado Ahora sí Hace muchos años Que es el Teatro de Verano El Templo de Mono Se organizó Claro Entonces vos ahí Estás compitiendo Después siguen siendo Por los barrios Pero ahí sí saben Que Nos están mirando Y bueno Y compiten Qué lindo que se siga Como sosteniendo Con el tiempo Esa tradición Cada vez más Una cuarenta y pico de días Pero la Agarrate Catarina Nace De una iniciativa Que se llama Murgas Joven Porque hay un montón De murgas viejas Y luego dijeron Bueno Murgas Joven Y ahí salen Agarrate Catalina Y muchas más Ok Vamos a ver el videito Que tenemos De este fin de semana ¿Les parece? Ah, justo el mando ¿Lo tenemos? Sí Todavía no lo tenemos Ya lo vamos a conseguir Bien Perfecto ¿Para qué reaccionemos Si veamos a eso? Es lindo verlo Yo había escuchado Agarrate Catalina Hace unos años ya No me acuerdo Si en Uruguay O acá en Argentina Y es realmente conmovedor Hay algo de Y lo veíamos con Nacho Este fin de semana Es muy conmovedor Y lo hablábamos con Goura Hace un ratito nomás Sí, sí ¿Qué experiencia me contaste? Ah, no, que hace poco Fui a ver a Jaime Rosa Luna Park Y me emocioné hasta Las lágrimas Porque la verdad Que fue impresionante Mis viejos se escuchaban Y algo que me pasó Que Viste que Yo, que por lo menos Soy descendiente De inmigrantes europeos A veces me sentía Medio cipallo En Argentina Porque uno Va al norte Y ve a los nativos Con su cultura ancestral En diferentes partes De Latinoamérica Y como que digo ¿Y yo qué soy? ¿De dónde me agarro? Claro Y cuando estaban a recitar Me cayó la ficha Yo soy Rioplatés O sea Y Rioplatés Es un montón de cosas Pero dije Claro, Uruguay Y Argentina Eso soy Y todo el otro también Yo todavía no fui a Uruguay Pero dije Pero siento como mío ¿No fuiste? Las provincias soleras De Río de la Plata Exactamente Exactamente Y dije Claro, soy esto Soy un montón de cosas Escucho música De todo el planeta Pero Dije Claro, esta es mi identidad Yo soy de La Plata Y soy de un barrio Muy rioplatense Que se llama Meridiano Quinto Donde está la Estación Provincial Que es un centro cultural hermoso Y donde suena Candombia Cada rato Calle de Doquines Entonces Claro, eso Es como que me sentí Como identificado Todo enraizado ahí Y Jaime Bueno, Jaime Es una institución Para mí el músico Junto con Rubén Rada Y Fatoruzo Son los más grandes Para mí de Uruguay No sé Ahí Esa es mi opinión Estoy de acuerdo Me mata que chequea con él Como diciendo Yo todavía no pisé Uruguay Pero ya lo pisé con el corazón Qué lindo Y bueno Y Jaime Bueno, me parece que Ahí puse para que pongan un tema Bueno, Jaime es muy importante ¿Qué tema querés que pongamos? A ver Y Durano y Convención Podría ser, ¿no? O alguna que elija al enano No, no ¿Tadién es eso? No voy a elegir Yo no voy a estar nuevo Bueno, y me encantó Bueno, está siempre presente La Murga El Candombe Porque O sea, como lo más oficial La música de Replatense Si bien es algo muy abarcativo Es la Murga El Candombe La Milonga El Tango Y Y bueno No sé si me olvido de uno Pero eso son Y el rock nacional De los dos lados, ¿no? Claro Porque yo también lo pondría A la música de Replatense Como el rock nacional Claramente O sea Si bien el rock es algo Sí, sí De importar amplio De importación Bueno, nosotros en las bateas Estamos en rock nacional Ah, bueno Exacto ¿Sí? Exacto Y bueno Es así Es que también Y ahí está Y prefiero Es el rock internacional Que te ponen No, no Es verdad Por eso, ¿viste? Y yo siento que eso Es puramente Porque no solamente tiene Contenido y matices De Candombe O de tango El Charlie García En Fineta Se escucha mucho del tango O del quinto Que él hablaba Del quinto Es como El disco Como considerado Que inventa El Candombe beat Exacto El Circa 1968 Es el discaso Que está Eduardo Mateo Uno de los músicos Más importantes De la historia uruguaya Que se está Haciendo un poquito En su época Me parece que no era Tan apreciado Como hoy Que se está Empezando a No, no 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 tiene un mango Una anécdota Que estaba tocando Se quería ir Se le hagan Un mango Está grabando la guitarra Y en un momento Dice Bueno Solo de guitarra Deja la guitarra En el escenario Y se va Se fue para el barrio Solo de guitarra Solo de guitarra Hay una anécdota Parecida Que estaba grabando Un disco Acá en Argentina En Guión En Guión Mateo solo Vio un celambre Fue a comprar cigarro Y se fue por Uruguay Sí, exacto Fue a comprar cigarro Y desapareció Como el papá de Nelson Muy incomprendido Pero tampoco Bueno Claro Sí Se lo mereció También un poquito ¿Qué querés? Me avisan Que se tiene que ir Me parece que se tiene que ir Te quería agradecer De verdad ¿Cómo la pasaste? Divino Un placer Aprendimos una banda Recuerdo 25 de mayo Sábado 25 de mayo El Movistar Arena Entrás a la venta Sos fan de La Vela O no sos fan de La Vela Tenés que ir a este show Si sos fan tenés que ir Y si nunca fuiste No entiendo que estás esperando Exactamente Movistar Arena 25 de mayo El Movistar Arena Gracias de verdad Por venir Y compartir toda la música Y estas son de las lindas Qué lindo Qué lindo Avante Gracias Qué lujazo Nos hemos dado Che Sí Bien Bien Y seguimos con Goura Acá Contanos Goura Nuestro columnista estrella Bueno Traje también otra Eso ¿Qué trajiste? A ver Una guitarrita Que es una guitarra criolla Antigua De la década del 40 Mirá Y fijate que tiene como una roseta Esto se llama roseta Sí Bastante característica A estas guitarras Se le llaman gardelianas Porque Gardel usaba ¿Usaba de estas? De esta Con esta forma ¿Gardel qué año es? ¿50? Y no Antes 20 30 Él muere en el 35 Así que Sí 10 20 30 Y bueno Era una casa Núñez Como esta La que usaba Gardel Antigua casa Núñez Exacto En esa época Se llamaba Francisco Núñez Porque era un luthier español Después cuando se muere Ya en la década del 20 Era antigua Antigua Ya tenía 50 años En la década del 20 Me estás jodiendo Por eso se llama Antigua de San Núñez Desde la década del 20 ¿Qué? ¿1870? Claro 1870 Exacto Este inmigrante español Todo tiene que ver Con los inmigrantes En la zona porteña Funda Este taller Y bueno Después cuando Se hace muy importante Y cuando se muere Los empleados Toman la fábrica Y se convierte En la antigua casa Núñez Lindo ¿Y esa suena? Esa suena Sí Está medio estantalada Pero Opa En los antiguos Estudios del uso Sí ¿Sí? Existía un programa De música Bien Lo conducía Pauli Echeverría Y este Nano Pitusa Es clave Es clave Es clave Es clave como La boquita de costado Sí ¿Te ibas a cantar algo en serio? No, no Yo no me voy a cantar Pero bueno Quería mostrar un poquito De este tipo de instrumentos Con historia Ahí tengo una foto La foto 2 me parece Que es la de Gardel Que dice Gardeliana A ver Para que vean Que Gardel Ah, con esta Que tiene ¿Cómo se llama? ¿Qué le dijiste? Es Gardeliana No, la cosa Ah, la roseta La roseta Exacto Roseta estrellada Como la piedra roseta De Egipto ¿Sí? Mirá ¿Qué voy? Con los jeroglíficos Ahí está, mirá No, no, yo soy muy culto No, no, yo soy muy culto No sé si se llega a ver la roseta Ahí la van a poner la vuelta Ahí la van a poner la vuelta No, no, yo soy muy culto Preguntame la capital de Nicaragua Nombrame 7 presidentes de Argentina ¿Te lo digo? De la Rúa Alberto Fernández Milley Dualde Pasaron 15 por ahí Puerta Rodríguez Sá No lo nombres Por favor No, no, no No lo nombres No nombro Y Perón Bien Correcto Ahí tengo la foto A ver Ahí si se llega a ver Bueno, ahí A ver, sacanos un toque Ahí se ve la roseta, mirá Ya, no tiene Ay, se ve la roseta Eww, igual Igual, porque Bueno, esa es una Le dicen Gardeliana Porque Gardel Impone la guitarra en el tango Antes no era tan común la guitarra Y él usaba a todos los guitarristas De fondo O sea, sobre todo Pero Él establece el estilo de guitarra Con el tango así más Más importante, ¿no? Mirá Así que bueno Ahí Tango Hablamos del tango De la milonga Son todas palabras africanas Tango Bueno Hay mucho Mucha duda Muchas teorías Sobre el origen de la palabra tango Pero Se dice que es una palabra De origen africano Sí Que es como el lugar de encuentro Tiene medio una fonética Medio africana, ¿no? Tango Tango Exacto También lo digo Pará, lo digo en serio, boludo La palabra conga también me da ¿Y sí? Cosa africana Tango también Bueno, palabras como candombe Ey, bebé, no me mires así Milonga Milonga es una palabra africana Que quiere decir palabra Ah, mirá O palabrerío Dime perdón Dime perdón Bueno, perdón Gracias Acércate Y bueno Me vuelvo a repetir La importancia De la cultura afro Y un personal Eso es reinteresante Porque por lo menos yo No estaba para nada Al tanto de esa influencia Digamos Y acá dicen, mirá Farías Rodrigo A chequear Y se supuestamente Llamaba tango También, bueno Con acento en la O Depende por eso Hay otros que dicen Que vienen del latín Tangere Bueno, hay muchas teorías Nadie se pone de acuerdo Pero más probablemente Es africana Sí o sí Mirá Lindo Che, se nos sumó Alguien a la mesa también Sí Es ella Lara Janina Hola, Lara Che Me gusta Están flojos mis fans, chicos Hola ¿Cómo andan? Tenemos el video Car para ver De Miro J con la Murga Ah, eso Reaccionemos Los cuatro de ellos Dale Se entendió Sí A ver Esta es una canción Originalmente de No te va a gustar Se llama Clara Y la Murga Este fue el día dos Este fue el día dos Exacto Y agarrate Catalina Que esta Murga Uruguaya Es parte del tema original Y esto fue el día sábado Acompañado de imágenes Como estamos viendo Por el día de la memoria Lo cual fue Sumamente emotivo Y creo que es una gran síntesis Del tipo de artista Del tipo de artista Que es Milo J En el sentido de que De alguna forma Abraza Su identidad En todos los sentidos En lo sonoro En la historia En lo político En lo social también Un pibe que tiene 17 años Y que quiere hacer esta propuesta En su show Como que no pasa Digamos No pasa inadvertido Es como Tomar responsabilidad Acerca del lugar Que él ocupa Y decir Hacer este tipo de propuesta No es para nada Liviana Y no es para nada Aleatoria Y no es para nada Común Tampoco Exacto Hay que celebrarlo Realmente Especialmente en una época Donde se está debatiendo mucho Viste como Si tal artista Se quedó callada Si tal otra dijo algo Pero no dijo nada Y este pibe Fue mucho más inteligente Que todos En vez de Entrar en debates Y contestar una pregunta De un periodista O no Poné tu arte En pos de tus ideales Como hacerlo Hablar a través de su música Me parece hermoso Ahí yo le pasé a A Car El de Que vivimos en Sevilla Agarrate Catalina Visa Y Milo J En Sevilla Eso está bueno Porque ya es Eso ahí Agarrate Catalina Participa de una de las De una de las canciones Que tienen junto A Visa Rappi Y Milo J Está bueno para que lo veamos también Pero esto Me parece que en el marco Del contexto Del programa del día de hoy Hablando de identidades Hablando de influencias Hablando de como Diferentes sonidos Van haciendo lo propio Celebro profundamente Los artistas nuevos Que abrazan la historia Que abrazan los sonidos Y que siguen como Aprovechando los espacios Que ocupan hoy Y los El público Al cual ellos Llegan hoy Con Nacho Estábamos ahí Había pibes Pibito De 10, 12 años Y el chabón No deben haber escuchado Esta canción Y quizás no tienen Contacto con esa historia Y quizás no tienen Contacto con eso Y que bueno Amplificarlo De alguna forma El chabón decía Bueno voy a cantar un cover Y yo voy a hacer una De 50 Cent Claro Y de repente Se pone a cantar un tema La Bersuite Con Agarrate Catalina Y digo Che que bueno esto Porque hay un montón De pibitos De 12 años Que lo vienen a ver Que por ahí No conocen ni la Bersuite Y poder acercar la música A esta gente Es bárbaro Música nuestra Bueno como hizo Wos Con La Bomba de Tiempo Tal, tal Tienen un tema juntos Y Baltazar Comoto Me parece que está también Que el papá Es parte de La Bomba de Tiempo Así que Sí, sí Wos es otro Que hace eso Bastante Total Tenemos ese video Que les pasé A ver Esto es en Sevilla Estamos con Pablo Y sentaditos Ay chicos No extrañan un poco Obvio Ellos aparecieron en modo efecto sorpresa Lindo Bueno y que importante eso Llevarlo allá Que el Ibiza Estaba pensando lo mismo Y Milo O no sé si de quién fue la decisión Pero llevar a agarrarte Catalina allá A Milo Al Ibiza Y mostrárselo al mundo Porque los Latin Grammys Es un evento que lo ve el mundo Es como Acá estamos Sí, de vuelta es De verdad Aprovechar en sentido responsable Los espacios que ellos ocupan ¿No? Y así como Milo hizo este show Este fin de semana Y abrió estos sonidos Esta historia A estos pibes Tan pequeños De repente Hay lugares como Sevilla Donde no es tan común Que artistas argentinos Hagan presentaciones Porque dentro de la música latina Argentina Obviamente que está pisando Sumamente fuerte Pero es muy común Que suenen otro tipo de ritmos Y otro tipo de géneros Más reggaetoneros Que de repente El espacio que tienen estos pibes Lleven una murga uruguaya Hermoso Chapo Aguante Odio Chapo No Chapo Chapau No sé por qué no me gustó Chapo Chapau Me siento que lo dice Tipo Nacha Guevara No, es muy Aníbal Pachano Chapo Bueno, Lara Hola ¿Qué hiciste te das, mana? Que siempre haces algo Estoy re manija Ok I like it Me contaron lo que hiciste Y me ceba Porque arranca una nueva sección Es tipo Yo hace Estoy En este momento Estoy embarazada Estoy a punto de dar a luz Ok Una sección Mi bebito Así que lo reciben bien Puta que los perió Es una sección Que vamos a alimentar Nutrir Y va a ser espectacular Porque ya es espectacular Algo de venues Algo de venues Me gusta venues En palabra argentina Son lugares Donde tocan banda Digamos Exactamente O sea, donde pasa música Locaciones de shows Exacto Porque este programa Está enfocado en mostrarle A la people Tercera birra que se nos caiga Mostrarle a la people El detrás de escena De cómo suceden las cosas Y yo dije Quiero escarbar Los espacios Cuando el show No está sucediendo Ah, de una Y hay muchos lugares importantes Por lo menos acá en Capital Muchísimas La idea es que puedas viajar Y lo hagas por otros lados Porque por ahora Somos capital Sin tristas Pero bueno Pienso en un montón De lugares importantes Y vos fuiste a uno Mega importante Yo fui a uno Mega importante El Templo del Rock Acá ya saben Si yo vio Templo del Rock ¿De dónde hablo? Mirá que importante Que es esta sección ¿Te das cuenta? No, pero está bien Está bien, me gusta Obras Ahí lo dijo la amiga Sí El estadio Obras Un aplauso para allá Toma, te ganaste una birra Bueno, eso está bueno Porque para la gente Que no conoce También está bueno Nosotros estamos tan insimivados Quizás en la industria musical Que pensamos que Todo el mundo sabe Las locaciones Y los venues que hay Y lo cierto es que no Absolutamente Absolutamente Y se dio la casualidad De que en Obras Tocaba un artista uruguayo Pero mira Todo tiene que ver con todo Yo dije Esto es perfecto Vamos a ir ahí A ver Exacto Mirá quién tocaba Y cómo recorrimos Todo esto A ver Si yo te digo Templo del Rock ¿En qué pensás? Hoy Primer capítulo De algo de venues En el estadio Obras Sanitarias Vamos a recorrer Obras por adentro A ver Cómo son las datitas Que nadie ve Así como lo ves Todo vacío En este lugar Entran aproximadamente 5.000 personas Y hay una prueba De sonido sucediendo Hoy hay show de Ceballos A ver Acompáñame amiga Me voy a meter en el escenario Ceballos ¿Cómo anda? ¿Tú bien amigo? Qué sorpresa Chicos Todo acting ¿Cómo te preparás? La verdad que ya estoy Re tranquilo Vamos a disfrutarlo ¿No hay nervios? No, no Generalmente cuando Cuando es un show mío Así Me da nervios Porque como que la gente Viene a verte a vos Sabés que van a venir Todo va a pasar bien ¿Cómo es una prueba de sonido? Primero Más temprano Lo más sacrificado Siempre son los técnicos Que vienen a armar todo Así Y prueban ellos Después vienen los músicos Los que saben hacer música En serio Y no nosotros Y prueban los instrumentos Y nosotros estamos molestando acá Hasta que ya esté todo pronto Y ahí probamos las voces ¿Y cuánto dura una prueba de sonido? Y hasta que estemos cómodos Cada uno Capaz que probamos algún tema Con autotune Otro sin autotune Hablo más rock Más trap Ah, y después vienen Los invitados a probar ¿Notás alguna diferencia Como uruguayo Entre el público Uruguayo y el argentino? O sea, estás en tu casa Estás en tu casa, ¿no? La gente Hay tremenda conexión Pero cuando va a cualquier lado afuera Como que La gente Capaz que esperó mucho más Para verte Digamos la verdad Los de Buenos Aires Estamos re loquitos Sí, están bastante La verdad que sí Yo los presiono Para que lo digan nada más ¿Artistas uruguayos Para recomendar? Mili Milanzi Y Abo Santana Escúchenlo Que no se van a arrepentir ¿Cómo no te quedás sordo, chabón? Esto es in-ear y también tapones Escucho y me es ordinar El saón tiene anotadas Todas las canciones en el orden que va El agüita Los palillos Yo quiero tocar Perfecto Increíble, no, increíble No me pidas que coordinen manos Y pies porque no puedo Total Soy un completo culo en la música No me voy más Muy rompehuegos ella Pero dije Quiero mostrar el escenario entero Ahí él vino a cagar a pegos Sí, sacá los dice Bueno, vámonos Chau, se va yo, perdóname ¿Vos sabés lo que hay acá? La gente más importante Esta es la boletería de obra La gente que hace que todo funcione Alicia, ¿qué rol tiene acá? Que hace de todo Y le pagan lo mismo Y la coordinadora general del estadio Sí ¡Lamo, Alicia! Estás en detalle desde un cartel hasta Que todo el mundo tenga seguro Que los camarines estén entregados Que sigue el agua para los puestos de hidratación Tú volvés loca Yo soy parte del equipo de Pirga Producciones Que es la productora por medio de la cual La gente que nos está dejando estar acá rompiendo las bolas Acá tenemos el mix La relación perfecta de cómo se da un show La convivencia Tenemos a la gente del venue En este caso de obras Y a la gente de la producción En este caso de ceballos La brocaría ceballos acá en el medio Pero me tienen a mí Mirá qué cosa linda Ay, perdóname Lo que pasa es que si estas paredes hablaran Sabían que obras se fundó en 1978 Más de 40 años Entonces esta es la oficina de producción ¿Puedes hacer un pipeo? ¿Rapidito? Obvio, obvio No me robé nada nomás No Me toca la galletita Mirá qué es Oficinas de producción Así funciona un venue Acá pasa la verdadera magia Bueno, listo, no me enfoques tanto que esto es privado Y por acá, subiendo estas escaleras Están las plateas Así que vamos a ver cómo se ve desde arriba ¿Qué está pasando acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Filmando o foto? Estamos haciendo un poquito de cobertura del show Yo estoy interrumpiendo el laburote No, igual ahora no estamos laburando Es solo probar la cámara ¿Querés contarnos algo más? No se me ocurre nada Bueno, yo te cuento un notito más En este estadio mítico Estuvieron bandas como Los Red Cochillipepers Los Ramones Y Hip Hop Iron Maiden Y nacionales Todas las que se te ocurran Acá salimos por el otro lado Y quiero mostrarles algo Porque atrás de obras Había un gran estacionamiento En el que en pandemia Yo vine a ver a la banda de los chinos Ellos se reinventaron Y seguían haciendo shows al aire libre ¿Ves? Todo esto en el campo Y yo estaba acá Mirando el escenario Obras no solo es Obras como Venue Sino que es un club Que tiene más de 100 años Y Obras también tiene una escuela Que están acá conectados En los alrededores del Venue Así que acompáñame Porque vamos a ver Si encontramos gente Que sea parte de esta comunidad ¿Me prestás esta entonces? ¿Vos sabés? ¿Sos buena? ¿Competimos? ¡Casi! ¿Para dónde está? No Mamá Cagué la pelota Mirá esta técnica No te la esperás Así termina El primer episodio De Algo de Venues Con obras increíbles Chegué en la página web Porque hay un montón De shows por delante Con bandones como Divididos La de Diego Valdés Y Nuestro Romance ¡Aplausos para Lara! Buenísima Me gusta Porque yo nadie Yo no conocí obras de esa manera Buenísimo Nunca vi Yo lo fui a ver un show O algunos shows ahí Pero no lo conocía de atrás Así que gracias Lari Linda ¿no? Me encantó ¿Dónde vamos después? ¿Qué querés hacer? Vamos a hablar Sin presión a producción Pero yo estoy apuntando Al Colón ¡Uy! Luna Park También Hay un montón de lugares Sí Me encanta ¿Cuál es el favorito De cada uno? Así se los dedico Y Luna Park Es medio emblema No sé A mí me gustaría Que hagas un estadio Sí Un River Re Re Me gusta Tranqui 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 Bueno Este programa Está para la ciudadanía ¿O no? Che Les voy a tirar una datilla Dale A ver Llegó el momento ¿Saben de qué? ¿De qué? De hablar del mejor banco del mundo Sí El banco de la música Obviamente me refiero A Banco Patagonia ¡Aplausos! ¡Bravo! Hace rato ya le venimos diciendo Que Banco Patagonia Trae los mejores artistas Con preventas exclusivas Y beneficios Y si todavía no nos hiciste caso Es hora de que te subas A Patagonia On La nueva cuenta de Banco Patagonia Pensada para vos Que tenés entre 18 y 28 años Con beneficios exclusivos En gastronomía Supermercados Viajes Y obviamente Preventas exclusivas En los mejores shows Si todavía no sos parte De Patagonia On Yo no sé qué estás esperando Podés hacerlo ahora En este QR que tengo Nunca se se pasa Acá Acá al costado Escaneá el código que tenés acá Y abrí tu cuenta gratis Y 100% online O te querés perder Otra preventa exclusiva Patagonia trae A los mejores artistas Y siempre tiene las mejores Preventas Así que no te pierdas Ninguna más Banco Patagonia Vos Y lo que querés Hermoso Bueno La semana pasada Sorteamos entradas Para María Becerra Ah mirá quién llega Uy 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 Te mandó Qué efusivo Martín Garabón Hola Martín ¿Cómo estás? Tengo mucha envidia En la tribuna esta Es muy efusiva Es efusiva Pero ustedes la coachean Antes de entrar Nosotros les damos Sustancias Ah bien Dinero Y a veces no logramos despertarlos No sé si es porque Estamos yendo más tarde O esta tribuna está muy estimulada Está pasando bien Como que se escucha Desde muy lejos Sí Desde Blender Y Olga se escuchan Estos aplausos A ver ¿Puedo entrar y me aplauden? Sí, sí Pero salí y volví a entrar Perdón Para que lo presento Perdón, disculpen Poneme Revertomi Siento que te carga ¿Me podés poner Revertomi? Voy Hay que pagarlo aparte Lo de la Revert Sí, sí Ahí estamos 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 Él es Él es Escritor Comediante Director Dibujante Dibujante Conductor De uno de los programas Más bizarros Del streaming Él es Martín Garabal Qué locura Actor, actor ¿Se tira? ¿Se tira a la tribuna? Guau, qué lindo Qué loco Qué lindo, boludo Me re emocioné ¿Cómo estás? Normal Normal Está bien Me gusta la honestidad Ahora viene edición especial Viene muy temprano Eso me pasa ¿Por qué viniste tan temprano? Tuve una reunión ¿De qué? Acá en un café Una reunión de negocios Me tenían que dar Mucho dinero en efectivo Uy, no Cabildo Me revientan Ahí una saliera ¿El famoso se viene en cosillas? Se viene en cosillas Sí, sí Porque estoy con un viaje Entonces tenía que ordenar Algunas cosas de un viaje No son los únicos que viajan Lo querías contar Porque yo lo veo a ustedes Vamos al festival no sé qué Vamos a tal Y yo el tipo acá en edición especial Como pidiendo rever y también tardando un montón Pero para, ¿viaje de placer o de laburo? De trabajo ¿Querés ir donde o no? A México Que no conozco Ah, lindo ¿Qué vas a hacer? ¿Viste la fábrica del taco? Abrimos una sucursal Me encanta Me estoy diversificando No tiene nada que ver con un reality, ¿no es cierto? Es una mezcla de reality Que me voy con nuestra invitada Hoy tenemos una invitada especial Hoy viene Charo López al programa Ah, bien Hacemos un revival de Un Mundo Maravilloso Me encanta Ya viene otras oportunidades y otras cositas Y nos vamos con ella ¿Para qué? ¿En un reality loco? Un reality de loco ¿De tres letras? ¿Laco lo vas a vencer en problemas? Ah, es otro reality No, no, no Es uno que creo que va a ser gracioso Ah, está bien No como ese Me parece bien Che, me gusta Bueno, después nos entraremos Sí, sí, obvio, obvio, obvio ¿Tenemos que decirlo del sorteo? Sí, tenemos que decirlo del sorteo Sí El fin, la semana pasada Sorteamos entradas para María Becerra Sí Ya salieron en redes Ya la vieron ¿Y ahora qué vamos a sortear? A María Becerra entera No Vamos a sortear entradas para el show de Bebé Azul La semana que viene Wow Toca el 5 de abril en Niceto Exacto Y vamos a estar regalando entradas Estén atentos a algo de música Guión bajo, guión bajo ¿Verdad? Sí, Martín Vos estarás muy sorprendido Pero nosotros hicimos una promesa en este año Que fue que todos los Pará, todavía no te dije qué era Wow Todos los programas Todos los programas sorteamos entradas para shows Wow Y yo estoy igual medio defraudado Porque yo conocí a Bebé Azul Y no es un Bebé Azul No No Como que a mí me pone mal eso Como que me gusta Pero en un momento Es un poco literal En un momento por ahí lo fue Sí, bueno Cuando era bebé Nació con el cordón umbilical Apretadito Es un Bebé Azul Por favor, un médico en la sala El apodo Y ahí salió Qué gran artista Sí Sí Queríamos que vengas Porque cuando estamos en reunión de producción Aparece Martín Meneando con un movimiento muy sensual Sí Mostrando unas canciones que yo no conocía Ah, pensí que decías mostrando unos calzones No Como meneando Mostrando unos calzones que yo no conocía Bueno, si las querés mostrar Las podés mostrar A ver qué marca Uy, no Hoy traje justo unos que no puedo mostrar ¿Por qué? Porque son de un color polémico A ver ¿No son negros? ¿Tienen elástico negro? No, sí, tienen elástico negro Pero son medio Esto es un montón, Martín Bordeaux No es tan polémico Ah, no es tan grave Y tengo unos batik ¿Batik? ¿Batik? ¿Y los elegís? No, estos son los que Viste cuando vas de viaje que decís No llevo calzones y compro en el viaje Sí ¿Me agarrás el micrófono? Sí, quedó molas No, porque no quería que se me caigan los pantalones Y como que no había de mi talla Y las uñas que había Unos batik, unos bordeaux Vienen en un pack de tres Sí Y había batik ¿Batik qué color? Batik violeta Ah, tranqui Es el confort de cuando estás en pareja Que sabés que no tenés que mostrar Unos calzoncillos polémicos de entrada Porque no pasa nada No tenés que impresionar Porque total, cuando estás en pareja No se coge Así que básicamente es lo mismo Es lo mismo Che, escuchá Queremos que nos recomiendan Pero yo no puedo Yo estoy muy estresado Uy, laburás muy, uy Me cuesta mucho Es difícil ser Martín Garbal Yo tengo un problema Sí ¿Qué es lo más difícil? ¿Y la altura? Sí ¿Lo ves como algo...? ¿Negativo? Sí Sí Yo lo veo, bueno Justamente lo que me falta Ay, baby ¿Te podés parar al lado de él? Parate al lado y hacerme un plano Un primer plano No, me muero de la ternura Me muero No se rían, soretes Se están riendo de un cuerpo Se están riendo del cuerpo ajeno De un cuerpo ¡Ay, loco, parado la risa! ¡A cara de verga! Los van a cancelar todos Sí, sí Y aparte que ahí, perdón Además, invítala a pararse No, pero yo estoy viendo Los cuerpos de acá Y son todos raros los cuerpos No quiero opinar Claro No vamos a opinar particularmente De los cuerpos Pero son Uy, pará Pensé que habían puesto Un efecto de cámara ¿Esto es la realidad? ¿Estos somos nosotros? A ver, pará No, acá Ahí, ahí, ahí ¿Acá? Es la realidad ¿Cuánto mide cada uno? 1,96 Supuestamente Me saca 30 cm ¡Guau! O sea Una pija Sí No mía Mía ¿Quién? Nuestras pijas juntas Más, un poquito más 30 cm es mucho Es mucho, es mucho La licenciada Cecilia C ¿Cuánto dicen? Dice que con 3 se alcanza Así que me faltan 2 Yo sabés que Desde que me doy cuenta Que tenemos que O sea, no tenemos chance Porque pensá que Por la vagina de las mujeres Sale un bebé De 3 kilos y medio ¿Cómo vamos a competir Con eso? Es imposible No, bueno Pero es otro estado El que estás ahí Bueno, por una dilatación Absoluta Que se podría llegar Ni idea Lo que digo es que yo envidio ¿Por qué estamos hablando No sé Estamos descubriendo Bueno, una técnica Es decirle Puja, puja Cuando estás por tener Relaciones sexuales Es buena Es buena Es buena O darle la ¿Cómo se llama? La peniduril Penidural Peniduril 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 es lo que tenés que tener Cuando tenés relación Peniduril Ahí viene peniduril Exactamente Yo quería decir Que envidio de tu altura Justamente nosotros Tenemos un programa de música Vamos mucho a recitales Y eso para vos Es un privilegio No, es un problema Bueno, para nosotros Pero no por la altura Por otras cosas No, no, por la altura La gente a vos te putea Sí, pero no por la altura Te vuelvo a decir No, por la altura también O sea, vos sabés Que si vas a un show Tenés que ir atrás ¿No? Sí, sí, sí Igual no me interesan los shows Ah, ok, bueno No, no, no En general no Me gusta escuchar música en casa Bueno, hablando de eso Pero pará, una cosa Una cosa, pará Antes de que conduzcas el programa También y yo te interrumpa Sí El otro día fui al recital de Miranda En Ferro Sí El otro día me refiero al año pasado Sí, sí Fue el año pasado Y mucha gente me dijo Che, te reagradezco Porque cuando iba a buscar algo Que ese yo Te usaba como punto de referencia Porque sabía tipo como Al norte dos metros Están mis amigos Como que me veían a mí Y salí en varias stories Involuntariamente Tipo, haciendo Y sí Tipo, como un gigantón Ahí Bueno, pero para mí Yo lo O sea, es algo que envidio Sí Por ahí un punto medio No, tampoco la pago No, te puedo dar 10 centímetros Estoy para pasar a unos 76 Me gustaría Un 80 es bárbaro Sí 76 Sí Y vos en unos 80 y pico Sí Porque tu novia es Es alta Es alta Es más alta que vos O es igual a vos No, es más alta que yo Hay mujeres Que no se deconstruyeron Y no quieren salir Con hombres más bajitos que ellas A mi mujer O que les cuesta ponerse tacos A mi mujer A mi mujer A mi novia le gusta Le dice que le gusta Yo también siento que es una Somos muy bien en pareja Como es lindo estéticamente Vamos a recomendar Vamos a recomendar las canciones Que nos mostraste Dale Ahora, no Queremos despedirnos de este programa Con ¿Qué escucha Martín Garabal? Sí, sí, sí ¿Querés una o más de una? No, hoy les mostré Una canción que estoy escuchando Es una artista que me gusta mucho Una artista mexicana Que se llama Sabino Lo descubrí por un programa de radio Hace mucho tiempo Que pasaron dos artistas mexicanos Que me gustaban mucho Dos raperos Uno se llama Longshot LNG No te tenía que la cultura del rap A mí me gusta mucho el rap Me encanta Hay muchos raperos que me gustan ¿Esto? Pero Este es Sabino Suavecito Sí Pará, pará Viene acompañado de baile esto No, esto todo Bueno ¿Me tenés el micrófono? Es por ahí Es un montonazo Es por ahí Santi, alejá ese zoom, flaco Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Podemos bajar un poquito las luces? Sí, bajamos un poco las luces Che, ¿sabés que con eso Nos vamos a ir despidiendo? Sí Quiero agradecer a todos Los que están del otro lado Gracias Goura Por venir Gracias Lari Gracias Pauli Gracias a todos los uruguayos Gracias a Lenano El programa fue espectacular Muchos uruguayos muy contentos Seguimos con Martín acá El jueves no hay programa Y el martes tampoco Lo van a esperar una semanita más Habla bajito Lo van a esperar una semanita Y un poquito más Sí Esto fue algo de música Especial música Rioplatense Uruguaya Se quedan con edición especial Y este baile De Martín Galabal No hay nada No hay mucho que quitar No hay mucho que quitar Mi amor de ti lo que quitar No se me quitar No olvides tu chamarra Ni tu suéter favorita